Muy bien, muy bien, estábamos hablando que la gente está nerviosa Bueno, ya se aguanta los seis meses la gente Nosotros aconsejamos que aguanten El dólar, por ejemplo, baja todos los días Hoy me dio mucha gracia, mi mujer me dice La puta que lo parió, te dio unos dólares y están bajando Pero mejor, aunque perdamos plata Mejor que baje el dólar Es una buena señal Es una buena señal, ¿entendés? Es bárbaro, que en 20 años baje y no suba Pues yo una vez había comprado algo en dólares No voy a decir qué, a 1.600 Y le digo al tipo que me lo vendió, que no es sinvergüenza Voy a economista Seguro que esto no va a subir, olvidate Ahora a nadie le importa que suba Se fue a un millón de pesos O sea, la gente estaba devolviendo todo lo que compró en dólares Porque no llegaba Yo creo que hay un alivio para los que tienen deudas en dólares Y además yo creo que no entiendo nada de economía, claro Que si el dólar baja Y ya estaban equiparados el blue y el dólar Sí, la brecha está cada vez más chica El día que se empareje, vamos al dólar Sí, igualmente, viste, uno dice Tengo dólares guardados Primero que muchos argentinos están abriendo dólares ya hace un tiempo Lo que está bueno es que los saquen Los que no tienen guardados Y que vuelvan al mercado Que los traigan los que tienen afuera Bueno, muchos los tuvieron que abrir para pagar cuentas y demás Pasa que igual vos decís Bueno, tengo dólares ahorrados Está bajando Decís, pucha, tienes Pero después, también, en el día a día El dólar si sube y demás Te encarece la vida El día a día, el diario ¿Por qué está bajando también? Porque hay mucha gente que está cambiándolos Para bancar la diferencia que ya no tiene para llegar a fin de mes Todo el mundo Y ¿sabés qué es lo bueno? No es bueno cuando en un país cambias dólares Como pasó con Cristina O con De La Rúa Cambias dólares para vivir y te duele Lo bueno es cuando cambias dólares y no te duele Porque el dólar cuesta lo mismo el blue que el para del que el otro Entonces, es bueno porque vos decís Eso pasó con Menem Tengo, no sé si es bueno o es malo, pero pasó Tengo estos dólares en un bolsillo Y estos pesos en otro Me da lo mismo gastar con el helado Uno a su otro Ahora cuando vos decís No, prefiero gastar los pesos Los dólares los guardo Ahí se frena el país Porque yo siempre lo decía en la tele La economía son un montón de viejos de 100 dólares O sea, si vos tenés 100.000 personas que guardan 100 dólares Todos los meses Te cagaron la economía del país Bueno, a mí me pasó cuando la costumbre de acá a Argentina Cuando llegué a vivir a Chile Empecé a cobrar y dije Bueno, voy a comprar, a guardar los dólares No sé qué, che, vos no guardás los dólares No, de un momento te quedas No, y la gente me... No los guardaba Porque no era necesario Pero pasa lo mismo En Estados Unidos Una hamburguesa a 30 dólares Son 30.000 pesos Llega un momento que decís Bueno, la pago O me voy Pero... Y empieza a moverse la economía O sea Mirá, esto no es casualidad Porque hoy he hablado con alguien Y digo Hay que vivir Uno tiene que vivir en este país La realidad que tiene Antiguamente En latín Decía No cagar más alto De lo que te da el culo Yo creo que Nosotros no vivimos La realidad que tenemos Y pasó con la palta ¿No? Fui a comprar una palta así Y no es para vos la palta Yo devolví los espárragos Porque eran 1500 mangos Y paquetitos Me pareció caro Podía pagar Sí Pero no le di el gusto Me pareció caro Pero Todo el mundo Lo... Porque también Está todo mal No justificó a nadie Pero también A todos se les ocurrió Comer palta Comer espárragos Mavi Cuando uno era chico Y veía Que se iban de viaje Se iba la gente De mucho dinero A Europa Uf A Estados Unidos Y ahora Viste Cualquier comerciante Al que más o menos Le fue bien Ya se hizo 20 viajes a Miami Claro Igual una Ni tanto ni tampoco Decís bueno Un gusto Como es O Bavi dice Bueno Cosas puntuales Pero cuando ya La carne No la podés comprar Ahí se complica más ¿Hasta qué hora estamos acá? ¿Las nueve? ¿Las diez? ¿Las diez? Me pregunta Marcelo Tinelli Ah Nos va a escuchar Uy Hoy se va a picar Con el estacionamiento Bavi Nada No, no Estoy con este problema Que se divide el rating Entonces Claro Porque estás en las 12 años Pero bueno Hay que Chicos Hay que ver hasta dónde se llega Se llega hasta dónde se puede llegar Hay que ver hasta dónde llega también la gente Porque ponele Hoy viste que el presidente fue a San Nicolás A Expo Chacras Digo Estar con la gente del campo A dar señales ¿No? Obvio De aguanten De aguanten Que además viene lo mejor Porque es verdad La cosecha va a ser buena Hay una cosecha de 30 mil millones Y avisar lo del CEPO Pero lo loco Es que Ahí nomás Porque esto es de San Nicolás Pero ahí nomás En Villa Constitución Está Sindar Y es una empresa Que bueno Que viene paralizando La producción Que ahora tiene cierre Del 18 de marzo Al 15 de abril Porque no puede poner en marcha La producción Y tiene a la gente sorprendida No es para defender a Milley Ni mucho menos Que no me importa Pero empezó el programa Con Milley En tres meses Una empresa como Sindar Para Eso yo me hice la misma pregunta No sé Desconozco Pero es raro ¿Quién maneja a Sindar? No es un almacén ¿Los sindicatos o un cráneo? ¿Quién? ¿Tendés que dejaste de...? No determinan los sindicatos La suspensión Que vos me digas Cierra Cierra el kiosco de la otra cuadra Claro Está bien Pero a Sindar Son señales Pero es a Sindar Y son las automotrices También están suspendiendo Digo así Te hago la seguidilla Y todas Mirá Adriana Es larguísimo Las automotrices Si vos compras en Chile Un auto Cuesta 10 mil dólares Acá cuesta 40 mil Son todos Entonces viste ahora ¿Sabés qué pasa? Cuando ven que les toca En el bolsillo Dicen No pará Está llegando el directorio Paremos El otro día mostraban Un auto fabricado acá Era más caro Que vendiéndose en Chile Fabricado Muchos impuestos chicos No le tomábamos El otro día hablaba Con una chica peruana Hay un impuesto Se fue a la mierda La patente del auto Kicillof El genio La subió 3 veces Sí Una chica peruana Que hace 15 años Que vive acá Dice Yo cuando llegué acá Y veía que ustedes Los servicios públicos La luz El gas No las cuidaban Dice Yo iba a la casa de mi suegra Ahí prendo las hornallas Que hace frío Y le decía No ¿Cómo gastan así? Porque para ellos era muy caro El agua En muchos países Es carísimo Acá había como un despilfarro Porque en Gran Bretaña Ponían moneditas Para poder tener agua caliente Y claro A mí me da gracia una cosa Para los Kirchho Está todo pésimo No se puede vivir No se puede comer ¿Dónde vivís? No sé En Villa Ballester Ah, es provincia eso ¿Quién gobierna la provincia? O sea que hasta ahora Todas las quejas Que yo vio en los de Cielos Son de provincia No, pero digo A mí lo que me parece interesante Es justamente esto Ver que la gente Aunque su realidad Por ahí es muy dura Sigue apostando ¿En serio? No, me río de la cara de esta Los bancan Perdón Bancan el esfuerzo No sé hasta cuándo Pero vos sacá la cuenta Sí, es verdad eso ¿Dónde va Crónica Todos con los móviles? Villa Ballester ¿Vos qué vas con los móviles? Villa Ballester Con los móviles Villa Fiorito ¿Cómo está mal? ¿Cómo el culo? Ah, perdón ¿Y le dijeron algo a Kicillof? ¿Por qué es Kicillof? Y sigue Perdón No Mandato Se confundió Albert Con Alberti Bueno, cualquiera Bueno, pero si vas al colegio Enseguida te enteras Lo que haiga Lo que haiga Tenemos un temita con Gracias compañeros Con la comprensión de texto Oh, compañeres Yo si tengo el novio de mi hija Que dice eso en la mesa Domingo con los ravioles Andate pelotudo Yo ya les digo Justicia social Pueden venir a casa Nada, qué malo ¿Quién? No, le digo Si empiezan con compañeres A mis hijos Aclaren Eso es en blanco y negro Eso anoche yo lo explicaba O sea, es que No, no, no tengan Hay gente que lo sigue diciendo ¿Eh? Hay gente que lo sigue diciendo Sí, pero es un 20% Esto negro ¿Cómo va a acompañar esto? ¿Un matecito, Bavi? No, no No, no Dame uno Matex Cada vez es menos Porque Pero no es que Puede que vuelva cualquiera Puede que vuelva a Villarroel Puede que vuelva a Macri Ellos no Sí Ellos no La gente no los quiere ver más Les va a costar mucho Remontar la derrota Y además porque quedaron entre ellos Están enfrentados ¿Sabés qué pasa? ¿A quién van a poner? Ponen a González 20 causas Ponen a Pérez 30 causas Ponen a Fernández 40 causas ¿Dónde tocas? Donde tocas hay chorros O sea, no es que No, no, no O sea, pueden volver A postularse Lo que la gente No les va a querer nada Porque ya está Están los papeles Arriba de la mesa No es Te puede gustar o no Este chico Lo que seguro No te va a gustar Son los chorros con Cristina Eso es seguro Igual No, no Tiene que sí o sí Hacer las cosas bien Este tiempo Es una oportunidad Porque si no, sí, Bavi No sabemos qué puede pasar Si Milei No aprovecha esta oportunidad No, no Pero basta con ese discurso Esperemos Si no aprovecha Porque ¿Sabés qué me hace acordar? Lo que esperas La última inyección de crotoxina No, hay una vida Claro, viste No, si no aprovechas Se mueren No, no Hay muchos políticos buenos Bueno, hay un país mejor Lo primero que hay que hacer Es sacar a los malos Y desenmascararlos Y un día lo desgrabó El que nos viene a dar Peronata En el mismo barrio Vienen dos chorros Dos narcos y cuatro buenos Dejá los cuatro buenos Y sacá los chorros Pero no hay que pensar Que mirá A mí me da cagazo Y bueno Pero el cagazo Es lo que lleva al golpe El país no se hace con miedo Se hace con héroes Entonces Yo nunca tuve cagazo Bueno Eso le dijo Le dijo hoy El presidente A los que estaban ahí En la exposición Felicitaciones a todos Los héroes que están acá Claro Son los que reman Las enfermeras Los médicos Los héroes de todos los días La gente del campo Es casi en el peinolo Es borracho Que van a hablar A la televisión Además Igual Adri Lo vuelvo a marcar Decís bueno Ya vieron que son corruptos Pero insisto En Lomas de Zamora Se demostró Toda la corrupción absoluta Que hay Y volvieron a ganar Entonces decís No sé hasta qué punto Causa efecto Verlo ¿Dudás? Y sí Y bueno Y la provincia de Buenos Aires Bueno Bueno Provincia de Buenos Aires No hay un vecino Que no te diga Hace cuántos años Vienen mal Que no pueden caminar Por la calle Que los matan Que es salir A laburar Y es sobrevivir Y sigue Cuando yo dije ¿Para quién eran las menores Que conseguían guasorras? No se habló más de guasorras ¿Para qué político Eran las menores de guasorras? Investiguemos ¿A qué tipo? ¿A qué empresario Que conseguían en las? Esa es moral Por eso Voy a explicar todo Nuestra locutora Quinerista Dijo Bueno Pues es la vida privada No, no No tienen moral O sea que cuando un guinerista Es pedófilo Es la vida privada Cuando Ah, es un delito ¿Eh? Es un delito Pero el peor Cuando un tipo Sale con una mujer De otro partido Dice Tiene un amante Qué vergüenza Ah, y yo puedo mostrar El teléfono Si puedo mostrar El tuyo Pero no el de tu custodio Carola Ordegarín Otra vasca Pero qué difícil Más fácil de secupar Hola Carola ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Babi? ¿Cómo estás? Buena tarde ¿Todo bien? Buena tarde Ayer abrieron ¿Eh? Sí Ayer empezaron Correcto Abrimos Expo Agro Bueno Contame todo vos Entonces Estamos muy complicados De señal Pero espero que se escuche Más o menos bien Se escucha bien Abrimos Expo Agro Como vos decías En la cena inaugural Muchos empresarios Los gobernadores De Entre Ríos Frigerio El de Córdoba Martín Yarrllora Axel Kicillof Por Buenos Aires Y Maximiliano Pujaro Por Santa Fe Todos hasta Kicillof En una misma línea Anoche ya desde temprano Recién arrancando la Expo Decían Vamos a ir A la convocatoria Del presidente Pero No vamos a avalar En una nueva ley de base Es una suba de retenciones Como se intentaba En la ley de base De hace poco más de un mes En eso coincidían Los gobernadores Y también pedían Que el campo Sea parte Del nuevo pacto de mayo El campo está pidiendo Lo mismo De hecho Hoy le pidió Lo mismo A Javier Milen Que vino al mediodía Fue una de las noticias Políticas del día La participación Del presidente En este Expo Agro No es normal Que los presidentes Vengan en la primera jornada De la Expo Eso generó Mucho movimiento En general La exposición Va tomando fuerza En cuanto a cantidad De asistentes A partir del miércoles Pero este martes Fue intenso En Expo Agro 2024 Porque la llegada De Javier Milen Implicó La verdad Una revolución Mucha adhesión A su participación Y buen recibimiento Del campo Tuvo una reunión En privado Con unos 120 productores Le manifestaron Algunas cuestiones Pero en general El que dio el mensaje Fue Milen Y llegó a prometerles Que una vez Que logre Eliminar el déficit fiscal Va a bajar Las retenciones Algo que en general Los funcionarios Del gobierno Le vienen Siendo al campo Hay expectativa Porque mañana Viene la canciller Tiana Mondino Que además Es una entendida ¿Escuchás? Hola, ¿me escuchás? Ahora los escucho Ah, porque La chica esta Me saca del aire No, la pregunta Es esta La gente humilde El peón agrario La gente del campo De alpargatas ¿Cómo lo recibió? No es hoy un día En el que haya Tantos Tanta gente De ese perfil Que mencionás El trabajador del campo Pero eso es el campo Fue recibido Correcto Absolutamente El campo es todo eso Hoy fue recibido Más bien Por dirigentes Del agro Y por empresarios De la agroindustria Que son los que están acá Porque yo sabía El clima de hecho Era tranquilo ¿Sabía lo que marco siempre? Cuando se habla del campo Yo veo a los señores Estoy a favor del campo Te aviso No, no, no No estoy hablando Estupideces Sino que estoy a favor del campo Pero siempre vamos a rural Y vemos a los señores Que manejan el campo Muchos amigos míos Este Pero nunca nos fijamos ¿Qué va a hacer el presidente? Este o el anterior O el anterior Con el de alpargatas Que eso también es el campo Las dos hectáreas Bueno Total De hecho Son los reclamos Que siempre quedan Como secundarios Los de darle a esos tipos Buena conectividad Para que sus hijos Puedan crecer en el campo Y no se tengan que ir A las ciudades Que haya escuelas rurales Donde puedan aprender Y que no estén destinados Como a seguir cumpliendo Siempre los mismos roles Efectivamente Ese es el campo Como más olvidado Me animo a decir Que no es el campo Que hoy vemos En la Expo Agro Al menos en el primer día Después sí empieza a haber Mucho más trabajador rural O los propios pequeños productores Que está lleno En la Argentina Empiezan a llegar En los próximos días Hoy el clima Era mucho más Con empresarios La verdad Sí Hay que escuchar También ese campo Que, viste Yo siempre digo Yo tengo un Rolex Y si el engranaje machico No funciona No me da la hora O sea que Hay que cuidar mucho Yo lucho mucho Cuando fuera 125 Yo pasaba por los piquetes Y me aplaudían Porque me quieren Pero yo apoyo mucho Al peón rural Viste Al hombre que tiene La boina gastada Por eso te preguntaba Si van a estar presentes En Expo Agro Y si se los va a escuchar Bueno Por ahora siento Que no es un perfil Que esté tan tan presente Coincido en eso Sí, es verdad Que son muchos Representados Por las entidades del campo Uno cuando piensa En las entidades del campo Piensa en la sociedad rural argentina Y el estereotipo Que se suele conocer Pero también está La federación agraria Que nuclea A los pequeños y medianos productores Con Inagro Con las cooperativas Hay distintos tipos De productores Hoy estaban los dirigentes Los que los representan En las instituciones Pero productores Había muchos menos No quiere decir Que no haya Naturalmente Había muchos, muchos menos Te agradezco mucho El 9 cierra, ¿no? El 8 Termina el viernes 8 Cierra las puertas A las 6 y media de la tarde Bueno, bueno Vamos a ir Te mando un abrazo enorme Se escuchan más A los señores de la rural Que al peón de campo Hay que empezar a armar Un gobierno Que escuche más a la gente Porque Yo no creo El grito al corta Yo no creo Que escuchando A los sindicalistas Podemos hacer algo Por los que trabajan Hay que escuchar A los que trabajan Pero sin los sindicalistas Porque Yo conozco Pila de camioneros Porque al andar Por la ruta Laburando Que detestan a Moyano Mirá ¿Entendés? Entonces hay que ver Bueno, otro de campo Y cuando No, y es cierto Cuando él llamó al paro Y demás Había muchísimos trabajadores Que no se querían adherir Y le mandaban los videos Sabiendo que después Puede haber represalias Diciendo No nos representás ¿Dónde estás? Cuando realmente Te necesitamos Y ahora nos llamás Para ir al paro En los campos que tiene En Europa Donde están siempre los peronistas Bueno, de hecho Ahora En el anuncio Que se hizo En la asamblea legislativa Con esto de que Van a tener que Bueno, una verdadera democracia Dentro de los sindicatos Entre otras cosas Le vuelven a pisar Los callos Al sindicalismo ¿No? Digo Me parece que En ese sentido Va a encorrerlos Del medio Para poder Como en todo Que están corriendo Los intermediarios Que hay entre la gente Entre el gobierno Y los planes Por ejemplo Bueno La idea es la misma Basta ir un punto Más directo Gente que necesita Y el que da Totalmente Y ahora Él sigue amenazando Bueno Ahora Que ayer lo comentábamos También Presionando También a los gobernadores Para que no acepten Este pacto de mayo También diciendo Vamos a tomar Otra medida de fuerza Otro gran Paro nacional Y hay muchos trabajadores Que no quieren sumarse No quieren adherirse Es una payasada No se lo hicieron nunca Las condiciones de ellos No se modifican No es porque Igual el gobierno Sigue manteniendo La línea 134 Para denunciar Para denunciar Igual Hay una cosa Que hace el gobierno Tan maravillosa Me haces un paro Te busco las carpetas Y aparece lo de Alberto Aparece lo de Grabois Cada vez que hablas En contra del gobierno Voy a mostrar Quién es el que habla ¿No? ¿Por qué hablas? Porque te cagué Este negocio Este y este Está muy bien Que el gobierno Labura así No dice No me hagas paro Vamos a negociar Ah, me hace paro Bueno, ¿saben quién me hace paro? Un tipo que se cagó 300 millones de pesos Claro Ese me hace paro Sí, esa fue la forma También mi ley A ver con los diputados Que no apoyaban ¿Te acordás? Apenas se votó Para la ley Omnibus Salió el listado Con todos los diputados Que apoyaban Y que no apoyaban Está muy bien ¿Qué vamos a ver en la tele? ¿Qué podemos ver? Está muy linda hoy Rosa Ay, bueno, muchas gracias Esa es el color chicle Claro Sí, exactamente Rosa chicle Barbie Barbie ¿No me dicen nada? Estás divino Salmón 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 Es un Que vas contra la corriente Es un rosa dior Como el salmón ¿Rosa? Se llama rosa dior Salmón es más naranja Aprendan, pobres Aprendan Por la marca O sea, la marca tiene ese color Es una marca Dior Claro Dior sacaba unos abrigos En este rosa Con la capelina Haciendo huevos Y todo Que era muy lindo La capelina la dejaste Hoy no me la pongo Ok Hoy la dejo en el ámbito No, porque se me corrieron Se me corrieron las medias Bueno Bueno, chicos Esta serie tranquila No es de japoneses Nada, tranquila Estraigo tranquila Por favor Ocho episodios Es una serie francesa Que pueden ver en Netflix Ok Ahí estamos Muy bien ¿De qué se trata? ¿Star Plus? ¿Cierra? Sí En realidad Es un conglomerado Que tienen con Disney Y todas las ficciones De Star Plus Se van a ver en Disney Que es solamente Star Plus Funciona solamente Para América Latina Porque en el resto De los países La plataforma No Las series Que vos ves en Star Plus Se ven en otra plataforma Que se llama ULU Que bueno No vamos a tener Ah, en Estados Unidos En Miami Exactamente Y cuando vos la ves Que sale en esa plataforma Viene en Star Plus ¿Y por qué en Miami? Hay muchas más que acá En la plataforma Yo vi cantidad de programas Que acá no están nunca Ah, de series No de plataformas Sí, no De series Y sí, no Esas son selecciones Que hacen nada Pero miles Sí, seguro Acá vienen en 10 Y acá te digo Argentina especialmente Se estrenan muy parecido Con Estados Unidos O sea Con uno o dos días De diferencia máximo Pero en el resto De América Latina Por ejemplo México Que es un país Que está pegado A Estados Unidos Que la influencia cultural Es mucho más directa Por ejemplo Los estrenos de cine Un montón de tiempo después Napoleón ya sé ¿Está en plataforma? En Apple TV Ah, pero no en plataforma Yo no tengo Sí, la plataforma Apple TV Tiene que tener Apple Yo tampoco Bueno, está bien Pero si tenés iPhone Podés Hace como 10 años O más Me habían traído una cajita De Apple Que vos podías ver Todas las películas Claro ¿Esa es? Y sí, ahí podrías Le voy a decir a mi hijo Que me la robó Ah, bueno Te lo devuelvas Tengo que denunciarlo a Leandro Y meterlo preso En Napoleón Fue para mí Una de las grandes decepciones Del año pasado Por eso la quiero ver ahí No voy a ir al cine No me termino La batalla es lo más Eso sí La batalla de Austerlix Sí Ahora ¿Napoleón? A ver Estás viendo un poco A Joaquin Phoenix Haciendo una mezcla De todos los personajes Que hizo antes No hay Napoleón Se repite Maru Star Plus Cierra En julio me parece O se une A otra plataforma Que no recuerdo Claro Se está diciendo A eso Pensé que estaba Hablando de la película Pero yo notaba algo Pero sí, sí, sí Se fue toda la inteligencia Al culo Bueno Perdón La serie Se llama Furias No sé por qué Le pusieron la S Pero La verdad que es Furia La francesa La francesa Que les decía Que está en Netflix Ocho capítulos ¿De qué se trata? Está ambientada en París O sea que vas a ver Un poco lindo El glamour El cena La torre Me gusta Pero atenti Porque vas a ver también El inframundo La protagonista Es una chica De unos veintipocos Que su padre Era el contador De los mafiosos Ella sabe Que el padre Anda en eso El padre es archimillonario Y ella se pone novio Con un chico Que es policía También ¿Para qué te ponen novio con un policía? Ay Dios mío Con la cantidad de hombre que hay Los hijos que traen Aquí no Que jodida Que jodida Hija de puta Algo tenía con el padre Que se la hizo pagar Aclarado este tema Ve que hay alguien sospechoso afuera Tipo que Afuera de la ventana Lo matan al padre A todos El padre de una mega mansión Le disparan al padre Tranquilos que no es spoiler Esto es el trailer No dale Igual esta se olvida Tiene un cerebro mínimo Ah perdón Hay oyentes del otro lado Bueno Cae Muere Viene la policía Ella la meten en una Vieron esas Como esos cuartos Que están súper blindados La madre le dice Métete ahí Saca el arma Cuarto del terror Y la madre se tirotea La madre se tirotea Y la madre El padre muere La madre sobrevive Pero queda Chiflada Y a la chica le dicen Nos tenés que contar Cómo tenés estos dos millones ahí Y qué sabés vos de furia Furia parece que es la Jefa de la mafia Que era La que el padre de ella Le manejaba las cuentas No no sé nada Literalmente la chica No sé nada Una Cristina Kirchner Va presa la piba Y ahí Es como si me contara un cuento O sea Adoro este momento Bueno Ella cae presa Y la piba Era la suity total Con el noviecito Que ganaba Y se transforma En una nueva Se hace la loca Pera Claro Es Nikita Una loca Que mata Y quiere matar a todo el mundo Y obviamente Sale a la venganza Pero está muy bien El cuentito es medio clásico Netflix Pero es Netflix Ocho episodios Furias Me encanta Porque está la musiquita De Cinema Paradiso Hoy me voy a enganchar Hoy me voy a enganchar Con eso No está mal Hay una muy buena Las estoy sacando Lo que les gusta Ya estoy viendo Seguro que pasa en Marsella Porque todos los franceses Cuando tienen una cagada hecha Este está en París Pero no sé si es bueno Sí El antro que es Marsella Marsella es como Claro Hay una que también Está ambientada en Marsella Que es un quilombo Yo estuve en Marsella Heavy Es heavy metal ¿No? Y aparte Marsella abajo Pero en un pico de una montaña Digo ¿Quién hizo la catedral acá? ¿Por qué? ¿Quién hizo la catedral acá? ¿Quién hizo la catedral acá? ¿Por qué? ¿Por eso pierden fieles? ¿Para qué? ¿Te querías acercar más a Dios? Tiene un petardo Bueno Y arriba de la catedral Una cruz ¡Eno! Y a mí me agarra Me descompongo O sea No pudiste disfrutarlo No Si vos vieras Porque había Entre la catedral Y el precipicio Una cuadra Pero yo agarrado de la pared No, no, no A mí me dan terrores Igual que cuando vas Por la ladera de la montaña En auto Que está el precipicio No, no, no Yo sigo manejar Manejar a ir acompañando Manejar a la mujer Y yo me hago así Y me apuesto al auto Y decimos Cuando llegamos Me muero Pero no pasa nada Si pasa Esquiar entonces Por la ladera tampoco No Por la ladera de la montaña Una vez yo paso igual Cuando estaba prendiendo La pista de abajo Vos lo hiciste Y a mí se me aflojan las piernas Sí, sí, sí Yo también Igual A mí déjame pie firme Y lejos de Yo viví en un piso 21 No, es distinto Hay cosas que no No, pero no me acerco al balcón Pero es como Claro Es como el avión A mí el avión no me jode Igual Me entrego Porque te entregas Y no depende nada de vos Cuando estás Dependiendo de vos Pero nunca pensaste En el avión muy central Y abajo no hay nada Abajo la chapa Siempre Tanto que se vaya rápido Malos pensamientos Si miramos una película Y pasa rato Pero Pero ¿Sabes qué pasa? De bueno el avión No sentí nada Claro Ya está Pero ahí En el aire Digo yo No, no A mí me quedó el vértigo De mi papá Sí Cuando yo era chico Había una tía de él Que vivía acá en la avenida Juan B. Justo Ajá En un décimo piso Fuimos a la terraza Toda la familia Acá a la terraza Me agarró las manos Y me dijo Uy Por el vacío No Es boludo La gran Michael Jackson Con los bebés No, pero así No sé si Si me pasó por acá Ni en forma afuera Claro, vos lo dimensionaste Tu recuerdo El día de seis años Infantil Les fue bravo Nunca más Nunca No ¿Viste? ¿Te habrás enojado? ¿Te habrás enojado? No me acuerdo No, ni No, pero te marca Son cosas que te quedan de chico Yo me pasó Una anécdota Con mi padre Yendo a Subiendo al cerro catedral Yo tenía ocho años Y no nos bajó La Ah La trabita ¿Viste? Que la aerosilla Te bajará Entonces quedamos ¿En serio? Entonces Esas cosas ¿Ves? Que a vos te puso Una experiencia No, mi papá No te va a creer Entonces le dije Mi papá seguro Está escuchando Le dije Iba agarrando Le dije Papi, tengo miedo Ocho años tenía yo La primera que No te preocupes Y me dijo Yo también Ah, ya está Y no le dijeron nada A la gente Sí, después Cuando llegábamos No sé Estaba atrapada No se pudo bajar No, no Pero además Yo veo los boludos De ver a la montaña rusa Hay una película Ah, no, no No, no No, yo A los que van a montar Con qué necesidad Nada ¿Por qué hacen esa estupidez? A mí me entero Claro Por eso no te voy a decir No, no Déjame acá Yo a mí cuando me dicen Ponete un piercing ¿Qué necesidad? Bueno, bueno Yo me fui a tirar Otra escala Otra escala Otra escala Me fui a tirar En paracaídas Y el tipo Me hizo el chistecito Te apoyó, ¿no? Me hice el estar No, no te pida Porque te tocan todo Se ponen atrás Y te agarran No me importa Para salvarme No me importa Cuando estábamos por saltar Me hizo el chistecito Que no cerraba el chaleco ¿Entendés? Casi me muero Antes de saltar ¿Fuiste con tu novio? No, no, sola Ahí estaba soltera Ah, uy Dios No, mi novio es piloto De avión Y me hizo el chistecito Yo soy igual re Me tiro Sí, pero el de paracaídas Son Hay dos tipos Que hay que cuidarse mucho Escuchen bien, ¿eh? Porque yo sé Los hijos de puta estos Que alquilan paracaídas Que son Manosean a toda la mina Y los que alquilan caballos Ah, bueno Cuando te suben al caballo De la pierna De la nalga ¿Eh? Lo tenés remedio No, no Yo aviso Claro, porque el que alquilan caballo El que va ahí no sabe Uno puede ir con la hija de 13 años No, no, no Y si andás alquilarte un caballo Yo lo vi eso en Escobar Igual es que es pervertido En cualquier lado No, no, pero yo lo vi en Escobar Vos calculá la mentalidad Un tipo de campo Con una nena que va En shortcito Entonces yo vi como las manoseaban Poco menos que Para acomodarle El bajador Le tocaba en esta pierna Ay, no, pero están los padres presentes No, no, no Perdón Yo no soy estúpida No digas No, pero sí dejan Los padres dejan Pero no porque No, porque creen Que le está poniendo el bajador A ver, poné la piernita acá Y cuando llegan Ay, me bajás Agarran entre las piernas Yo lo he visto La gente no se cuida La gente no se cuida Sí, eso puede ser Que no se cuidan Sí Bueno, los pelotudos Sin romper la inocencia de los chicos Digo, hay que advertir Hay que estar Siempre hay que bajar línea Sutilmente Al caballo lo subo Al caballo lo subo yo Al caballo lo bajo yo Esto del paracaidista Que no me cierra el truco El tipo le está abrazando Le está apoyando Yo no sé lo que hablan después Ah, bueno, me apoyó Pero me hizo el chistecito Y mi novio me hizo Porque a mí de chica Por eso es de grande o de chica De chica, acá tengo ocho puntos Me abrió la cabeza un caballo Me caí y nunca me quedó trauma Pero quedaste media estúpida Pero está bien Sí, obvio Pero no Es si vos sentiste la sensación esta De terror, de vacío De desamparo Bueno, me pasó con mi novio Que es piloto Me llevó al bimotor Al avión chiquito Y me hizo el chistecito De una pirueta Que es como de gravedad cero Y se hizo el que se desmayaba Ahora, querés que le cuente algo Y ahí me traumé Querés que le cuente algo Y me volví a subir Esos pelotudos ¿Por qué te hacen siempre el chistecito? Terminan en el piso Porque es como el bautismo Para el que sube de primera vez Esos boludos No, no se hace eso No, ya aprendió Esos boludos Maggie puso en riesgo tu vida Pénsalo Estoy hablando Chicos, podemos hablar de uno Esos boludos Terminan matándose con el avión Esos chistes no se hacen No, no se hace Un día te falla el avión Y te estrellás Porque un día O te agarra un viento en contra O las hizo varas Y las hizo termas Y te hacés mierda donde el piso Igual fue un segundo Pero Voy a repetir mi frase de cabecera ¿Con qué necesidad? Sí Es igual que el boludo Que va con la novia Y va a 200 No Y te matás No, viste como que Ahí te tenés que bajar Frena, querido Claro Como que cada deporte O cuando, no sé Pasan a primera Los rap Cuando no hace colegio Te tiran huevo El que va al avión Hace el chistecito Hay gente que no siente El tema del riesgo Tampoco, viste No, a mí me encantan Los deportes extremos Todo su lugar Tranquilo ¿Me tiraste de abajo? Sí, me tiré de Bajajampi No, no, no Me gusta la adrenalina Yo te veo No, no Transadrenalina Me hicieron con otro lado La adrenalina Magui, quedate tranquilita No, pero en cine No, buen cine Claro Si no Con ir al supermercado Ya tenemos adrenalina O sea que Ya está Ya estás pesada Paseás por la góndola Y tenés una adrenalina bárbara Bavi Los chistes un poquito Escuchá Yo les digo Que Que se quiere demostrar Uno cuando hace eso No, no sé No, pero a uno mismo Que puede Ven si esto Lo disfrutan Les gusta A mí no me gusta Yo me tiré en tirolesa Entre montañas Que está bueno Y también Te atás Y te tirás Y abajo tenés 6, 7, 8, 10 metros El que lo sentí más fuerte Fue el del Bajajampi Porque yo estaba En patas En short city Remera Pleno verano Y me pusieron Dos abrojitos En los tobillos Y ahí saltar al vacío Que abajo había agua Ay Dios Eran, no sé 30 metros Pero tenemos que rebotar No, bueno Me pasó El rebote Te mata un poco El cuello La cervical Pero bueno Después lo supe ¿Y no te mareó? No Un poquito Pero es una situación Vos tenés varios Aquí entre la cabeza De haberlo sabido Bueno, quieranme La traíamos a Carbonell La disminen Sí, bueno Furia se llama Furia Y si quieren una comedia Hacenme un favor Después pásamelo por whatsapp Bueno, te paso Si no me olvido Te paso Sí, comedia Comedia Es comedia Yo estoy como loca Con Lula Roja Con Reina Roja Reina Roja Sí, Lula Roja Tiene nombre de Bueno O sin media Si hubiera Es raro el título Síganme con la idea Si hubiera Sí existe Es ¿Qué hubiera pasado Si? El título es pésimo Eligieron el peor título Del mundo Pero es El hubiera Para mí tendría que ser El hubiera Con comillas Si existe Bueno Es una película mexicana Una chica que tiene Unos Treinta largos Que está re enamorada De Un compañero de trabajo Que el pibe No le da vol Le habla un poco Pero ella se queda ahí Y espera Nada Bueno Y viene Ellas trabajan En una empresa Que venden Como si fueran Unos purificadores De agua Entonces Viene una fiesta De aniversario De la empresa Y ella dice No, yo no voy a ir Porque este chico No me va a dar bolillas Le va a hablar A las otras A mí No, yo todo mal No, 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 no No, no, no Claro, pero no La chica no es fea Pero viste Todo se tira abajo Ella misma Se pueden postular Para ser gerentes De la empresa Y ella no Que me va a postular A mí no me va Todo se tira para abajo Una loser Sale Una loser Insegura Sale del trabajo Sube su auto Y hay una señora Sentada en el asiento De atrás ¿Quién es usted? ¿Qué hace acá? ¿Qué no sé cuánto? ¿Qué qué sé yo? Bájese de mi auto ¿Quién es usted? Bájese No, por favor Pará, no bajen La señora parece re amable Por favor Escuchame, escuchame Dice Yo soy vos En el futuro No, golpe bajo Es ella A los sesenta y pico Setenta años Y le dice Mirá Si vos seguís Con esta vida Así de No, todo me da miedo Todo no Todo no Todo no Vas a terminar Como estoy terminando yo Porque yo soy vos del futuro Viviendo con cuatro gatos Sola Vas a seguir siendo Telefonista Y el chico Como te gusta Se va a levantar A otra que está ahí Compañera tuya Que es una loser total Y la mina va a ser Archimillonaria Y vos vas terminándolo Así que Pónete las claves Súper para reflexionar Re Entonces por eso Si hubiera Que Que hubiera pasado Si le hablaba El chico ese En vez de no Es como que te invita A animar Enreda el morbo De si estaba muy hecha bolsa La vieja Digo Ella se pudo ver Y además le vamos a dar Las cremas Bajar de peso Ustedes Así Gente como nosotros Pero si no Ahora podés agarrar La comunicación Que te dice Cómo vas a ser Claro Y toma coraje Bueno No les digo Vayan Ay que nos viste Y bueno Bueno ¿Cómo se llama Una de También en Netflix Depardier Depardier Que se llamaba Presinto 14 La viste ¿La viste? No No la vi esa ¿Cómo? Que le estaba preso No No sé Presidio No Presinto Presinto Marbella Marsella Marbella Marsella Marsella Es una banda De policías En una serie No Un peliculo Mirenla Policías corruptos Que arrancan el cartel Del precinto 14 Porque el tipo se retira Y le arrancan el cartel Para que se lo lleve Así empieza Y te muestran La vida De los policías Corruptos En Marsella Yard Depardier Está cancelado Ahora por la industria Por manoseador Pero Yo tengo un amigo Que le decoró la casa ¿A Yard Depardier? Sí Gabo del Río Que tiene Napoli El restaurante Napoli ¿Nunca fueron a Napoli? No Ah Miren Tienen que ir Queda En el polito ese Que hicieron Cerca de Parque Lesama Ah Casero Sobre casero Sobre casero Sí que hay un polo gastronómico Buscalo Google Napoli No saben lo que es Eran las viejas caballerizas de Anchorena Ajá Este chico En Perú y al Río Tiene un negocio maravilloso Una manzana De antigüedad Pero con un gusto Con un gusto Y entonces A muchos artistas le hizo Y le hizo A Depardier En Suiza ¿Qué te puedo creer? Porque él se fue a Suiza Para no pagar impuestos ¿Sabías? No lo encuentro Por eso ahora Francia se está vengando Ah Mirá ¿Lo encontraste? Napoli No Yo fui ahí Me acordé que fui Cuando empezaste a describirlo Mire Es divino Sí Un gusto No vayan porque es un viaje al pasado Eso Sí, sí Divino Divino Y se come barba Bueno La dirección Busca la dirección Que la vamos a ver A ver En Instagram No lo encuentro ¿Vos sabés que Yard Depardier Tiene Bueno aparte de todo eso Tiene un cine que es reinteresante De cuando era joven Es bueno Todo lo que hizo Y él hizo una versión Que después yo no la encontré En ninguna plataforma más De Sirano Bueno de Sirano Buenísimo De Cristóbal Colón Que era 1492 Que se estrenó La de Caseros cuánto Sí Caseros 449 Ahí está Sí Iremos Tiene los autos Sí Es espectacular Y además podés comprar Sí Podés comprar cualquier artesanía Cualquier obra de arte Cuando lo empezó a describir Bueno y él se trajo De la India De Egipto Unos tipos conturbantes Y taparrabos Que laburan el martillo Con cincel Y todo hace réplica De las estatuas en piedra Lo tiene ahí trabajando ¿En serio? En San Isidro Qué loco No es un tipo muy especial Muy maravilloso Muy mágico A mí la gente mágica me encanta Además muy excéntrico Muy buena persona Bueno Escuchá una cosa ¿Vamos a una tanda? Dale Bueno Para ver las series Que yo les recomendé ¿No? Sí Toda la gente Cae en nuestras garras Entonces podemos Ah, pará Río Uruguay Seguros Presenta seguros pensados A su medida Ruz Agro Acompañando al agro Con seguros pensados A su medida Para la agroindustria La ganadería Los cultivos El patrimonio de trabajo Y las personas de campo Ruz Agro Especialistas en seguros Para los agronegocios Estamos en esta noche A las 11 de la noche En América A24 Y América ¿Cómo fue el arranque? Eso conté a nosotros Mal Mal Porque había paro en el canal Amo la sinceridad Sí, la verdad Vos sabés que yo Tengo una desgracia Algo perdí en el camino Porque yo siempre digo Lo que siento Claro No es mal, mal Feo, feo, feo Te pasa De inconsciente Te va a ir Ya se va a ir armando Con los días Yo estaba mal Predispuesto Porque tuve muchas vacaciones Y cuando vos volvés al aire Después de muchas vacaciones Te cuesta Ufa Viste, así que Se notó, baby Yo te escuché Con el monólogo No, no se nota Pero se nota El monólogo Vos no lo sentiste bien Además estaba de paro en el canal Salimos con la mitad de todo No había sonido de entrada Entonces Recién estaba volando Con Marcelo Tiner Que él lo notó Y lo sufrió a lo mío Pero bueno Ya se va a perfeccionar Sí, pero son esas cosas Las cosas que uno lo sabe de adentro Pero la gente en la casa Fija, vos sos profesional El resto es profesional Y no se da en cuenta No, no, no Pero uno Sí, uno lo siente Yo siempre digo El cirujano, ¿no? Yo tenía un amigo cirujano Que era de los intestinos Viste Entonces agarraba Te agarraba el páncreas Te cortaba así una tijera Lo ataba con un alambre Y te lo volvía a poner En el organismo Y seguía funcionando Y digo Si la gente supiera Cómo te operó Es como cuando te rompés un hueso Te agarran con alambre Clavo, viste Como una carpintería Terrible Y vos no sabés Vos salís y decís No, con un cuidado Me trataste de tragarme Con una albóndiga Claro, ¿qué sabés? Pero 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 él lo sabe Él lo sabe Él lo sabe Y en la tele Y en la radio lo mismo Nosotros sabemos En otras tiendas De lo que va pasando Pero no es culpa Ni de los compañeros Ni del canal Es culpa mía Que estaba Primero No estallese Aunque no parezca Desde el equipo Fui cambiando Fui importando Estuvo Caro Lozada Estuvo Adorno Y Carlito González Prieto Que es un amigazo Todos amigos Y me quedó Javier Díaz y May Del equipo viejo Está la señora nueva Daniela De Lucía De Lucía Y falta uno También estoy pidiendo Así que Pero bueno Se va armando Lo que más me jodió Es que con esto De los conflictos laborales No tengo el decorado mío Ah, claro Eso también A ver Pero El que estaba No se veía mal No, se ve bien Es divino Pero el mío es el mío Es como tu habitación De soltero Sí Viste Después te vas Y vas a una suite Es tu lugar Nuestra casa de Castelar Claro Además nosotros Es como más íntimo Es más como un living Viste Esto es la mesa enorme Además Sale Jessy Y entro yo Es colchón caliente Viste Entonces Espero que todo eso Se solucione Pero yo amo Canal América 24 Porque en mi casa Yo Siempre que voy a comer Con Eduardo Arnequian Yo le compraba Algodón a él Porque fabricaba algodón Sí Yo ropa de chicos Porque tenía círculos Después Claro Después Con el algodón Hizo de todo Y además Convivían Viste En el mismo lugar Yo empecé a laburar En su multimedia Teníamos dos de tela Y atrás del canal Y a la vuelta Sorteando eso Para llegar a la redacción Claro ¿Cómo es que se llamaba? Usal El algodón Era el mejor algodón Del mundo Para hacer buzos En la época Que no se fabricaban Buzos en la Argentina Salió una película Paramos Les puedo dar A todos parejos El cielo puede esperar El cielo puede esperar Peliculón Con Warren Beatty Ay Y él estaba vestido Con un buzo gris Que acá no había Y todo el mundo Tenía esos buzos Una sudadera No Era un buzo Con capucha Y adentro venía Una felpita blanca Y Eduardo fue el primero Que lo fabricó Claro Entonces yo Conozco América 24 De caminar arriba De los rollos de tela Hasta oír Hacer los programas Es increíble Claro Entonces es mi casa América es mi casa Yo lo amo ¿Nunca te tentaron Para irte a otro canal? Sí Este año dos canales Ah, mirá Tres con crónica Tres Pero de aire no Señales Uno en crónica Otro que van a comprar Algunos amigos Ajá Y El otro Y el de siempre Sí Siempre está el contacto Arriba de la mesa Ah Pero Al final Me tira el corazón Y vuelvo A la casita de los viejos Y son tus amigos Sos como vallando con River Como dice el dicho Los melones Se acomodan al andar Así que Sí Mi papá decía Mantenerte en el rincón Donde empezó Tu existencia Vaca Que cambia Querencia Tarde o temprano Termina Colgada en la asadora Ajá Pero Te van a cuidar Los que te cuidan Este Bueno ¿Qué tenemos? Vamos a hablar De los sindicalistas Hoy Publicó Una gran periodista Como es Este Patrick Una lista De Trece dirigentes Sindicales Marcando que Llevan Treinta años Al frente De sus sindicatos Digo Estos son Los sindicalistas Casta ¿No? A los que hace Alusión Este El presidente Y lo loco Es que además Digo Tres de ellos Que tienen Veinte años Al frente De sus sindicatos Son los representantes De los trabajadores En la CGT Daer Acuña Y Moyano Pero después Te encontrás Con tipos Como La renovación Sindical Claro Como Pedro Sanbeletti Que es el capo Del gremio De pinturas 50 años Tiene al frente Del gremio Sanbeletti Sanbeletti 50 años Sanzar Jorge Es de la aeronavegación Y tiene 49 Hay tipos Que no los conocen Y son millonarios Y no saben Un día me vino a ver uno Carlos Vázquez Que me volvió un auto Y tuve que hacer un quilombo Para conseguir los papeles Porque el tipo Yo tuve muchas Ahora Ahora te digo Carlito Ya te voy a decir Un Chanta Que lo tenía que nombrar Para que no cague más gente Bueno Me gusta el concepto Este es ya Carlos Vázquez Me venía un Un terrible Turro Tenía el museo De la fundación Eva Perón Quería que yo Le haga un negocio Con el museo Dijo Yo tengo otra cosa El sindicato De Cádiz de Golf O sea Lo tengo yo A mi nombre ¿Sabes la quita Que se puede hacer? Porque por acá Siempre especulando Me laburando Siempre Siempre sacándole Un mango Un porcentaje A ese laburante Carlos Sani Ahora Carlos Sani Es un mecánico Estafador Ladrón Que vivía En Núñez Tenía el taller Carlos Sani Con el hijo Hijo adicto Que no tuve que sacar Digo esto Con conocimiento de cosas Porque un día Me llamó Y yo me voy Por eso Una mano ¿Dónde estoy? En el robo Suburto No sé La policía federal Viste cerca Del autódromo Sí La tenían preso Andaba en un auto robado Y entonces En su defensa Decían No Me lo trajeron Para arreglar ¿Quién? Un fiscal ¿Y dónde está el fiscal? No sé ¿Cómo se llama? Porque me lo dejó Y se va Un chato Bueno A mí me cagó Me cagó mucho Que uno de los autos Que yo restauré Con Carlos Sani Lo tiene Gabo del Río Mirá que vuelta De la vida Pero si usted conoce A Carlos Sani Casado con una flaquita De una Carolina Dos garcas Bonnie and Clyde ¿Sabés qué? Los nombro Porque El cagador No se cansa De cagar gente Vos a veces decís Yo hago dos funciones ¿Puedo hacer dos funciones En Tigre? Sí Y cien también Porque hay gente Para ir a verte Uno cree que con los que fueron Ya se acabaron Ahí hay un tal Pablo Que tiene en Tigre En la Ruta 27 Frente al dispensario Pasando Marina Golf Cinco cuadras Te metés a un lavadero De auto ¿Sí? De un taller de moto Un estafador Que se ha cansado De cagar gente Y yo siempre lo nombro Porque siempre me llama Alguien y me dice ¿Vos no conocés a Pablo Que está Atrás del lavadero En la Ruta 27? Tenés cuidado No, conmigo es muy bueno El mes me llama Y me dice Me recago Pero se cansó De cagar gente Así que tengan cuidado Ruta 27 Yendo para Para Nordelta Del dispensario Tres cuadras Mano derecha Hay un lavadero de auto Hacia una galería Este En el fondo Está este garca Un hijo de puta Bueno, imagínate Estos sindicalistas Que llevan tantos años Que ahora Sí sienten Que por ahí Van a estar un poco Más amenazados En términos de permanencia Porque Viste que se está Planificando Lo dijo el otro día Este Javier Milei Que no puedan Perpetuarse En sus cargos ¿No? Pero pasa Y tenés por ejemplo Al querido Roberto Varadel Con 20 años Ahí promediando La lista De los sindicalistas Que se han Hecho de un lugarcito Y no nos mueve nadie Así que no Increíble La lista Y además que tengamos Tantos ¿No? Cada Cada actividad Ah, pero viste Que el sindicalista Es del vaso de agua ¿Sí? Si agarran Siempre agarran Cuatro que tomaron agua Y pagan todos los meses Claro Y veo la gente Yo te conté La señora Que trabaja en casa Que es familia nuestra Vicky Tenía que atenderse Había tenido cáncer En el pecho Entonces Tenía que hacerse Una rutina Igual el sindicato Avellaneda Porque ellos Pertenecen al sindicato De los albañiles ¿No? Están asimilados Por ellos Pobrecita Tuvo que irse a Avellaneda Y cuando llegó Además de no darle turno Y no atenderla Le dijo ¿Dónde sería tu patrona Que te metan una prepaga? O sea Todos los meses Cuando vos le pagás Porque está en blanco Por supuesto Le pagás Al sindicato Para la salud Y estos hijos de puta No las atienden Y son mujeres Que están limpiando Inodoro ajeno Y se tienen que tomar Tres bondi Para ir a Avellaneda A las cuatro de la mañana Y la mandan de vuelta Que la patrona le pague Veinte años de kirchnerismo Podrían haber cambiado Pero olvidate Estos hijos de puta Ahora Todos tienen OVD Porque vos fijate Que con un kirchnerita Se opera En el Mater Dei ¿Dónde es que se operó Cristina? En el... Cono Otamendi Otamendi El de Elía Falotamendi Pero al pueblo Estos hijos de puta Los mandan al culo del mundo Claro El otro día También fue un escándalo Un cronista Le estaba haciendo la nota A uno de los sindicalistas Y lo enfoca Hasta que se suba al auto El auto Un Audi Claro Un Audi Un Audi Y dice Pará ¿Por qué lo firmás? El acuerdo ¿Cómo era el flaco este? En un Audi Cero kilómetros 150 mil dólares Cuentas de auto Bueno Como otra que Bueno Yo me puse a investigar Digo Decime que esto no es real Porque hoy Milley comentó también Bueno Habló del cepo Que la idea es A mitad de año Basta Con el cepo La inflación también Que puede dar en torno al 15% En febrero Que fue lo mejor que dijo Porque sigue En baja Ir a Sí Y después habló Yo digo Tal vez vi mal Escuché mal O no estaba Lo del espumante El champagne El vino este carísimo Que no quiero decir la marca Decilo Tomaba No Supuestamente Cristal No eso es champagne Bueno champagne Sí pero Viste que no se puede decir Champagne Claro Porque no es En serio Porque el champagne Es el de la zona De champagne No La verdad Es el espumante El champagne lo inventó Don Perignon Que por una Por un hongo Dentro de la bebida Hace una burbuja Que viene abajo Para arriba Pero Es un vino espumante El champagne Claro Por eso Es la denominación De origen Y Don Perignon Era Y el espumante este Cristal Yo me puse Me fijé En este momento Un millón Doscientos mil Pesos ¿Quién dijo eso? Sale Sale No Sale Pero ese ¿Toman? No Decía que tomaban En la En la Quinta de Olivos Tranquilitos ahí No hay ninguna duda Porque cuando vos ves Antes Lo que gastó Con lo que gastó El decente Con mi querida Fabiola Todos los periodistas Le daban Mi querida Fabiola Se lo puse yo Ese es un invento mío Va y menos Tampoco soy Alvaro No me presen más plantas Pero Pero 30 millones por Bimestre ¿Te acuerdas? Para la cena Jamón pata negra Langostinos de España Comiendo langostas ¿Cuándo viste estos pardos Hijos de puta Comiendo eso? Pero eso de negro Nuevo Rico Viste Vos cuando salís Con una mesa Y vas a comer No come lo que les gusta Come lo más caro Agarran Agarran al revés Esto No sabés qué carajo es Pero yo siempre cuento La anécdota El complejo de pobre No De que fuiste Se creen Se creen Que por qué hacen eso No viste Todos estos gatos Que andan con los intendentes Y todo Louis Vuitton Rolex Mirá En Europa La última moda En Milán Son los Rolex viejos Los tipos que tienen guita Usan Rolex antiguos Porque el Rolex moderno Lo tienen los árabes Lo tienen los narcos Yo lo tenía Cuando no tenía nadie Claro Lo tienen los Los roquitos Raperos El Rolex viejo Se ve que lo tenías De siempre Pero Los nuevos ricos Andan con los Rolex Así grandotes Las cadenas de oro Sí Y cuando vas a Miami Y volvés Ves a Louis Vuitton Trucha Que no coincide La costura En realidad La compraste En la calle A un mantero Un mantero De Miami La aspiracional Honestamente El estándar De Louis Vuitton Horrible ¿Entendés? No sé si me entienden Lo que te digo La marca Louis Vuitton Es horrible Hay algunas cosas lindas Que no dice Louis Vuitton En ningún lado Pero Pero Ya cuando venía El marrón ese Que venía Después es que Louis Vuitton Se hizo famoso Porque fue el primero Que hizo los Arcones Para viajar Que se abrían Y era en placar Es como Cartier O sea Empezó como valija Como Y terminó Con los gatos argentinos Que insisto Por ahí ni siquiera Traen los originales Depende del nivel de gato Vos sabés que En una época No, no Cuando salen con políticos Traen los originales Cuando van con un plomero No Vos sabés que Antiguamente Rolls Royce No te vendía un Rolls Royce Tenía que presentarte Un conde Y te lo hacían Hoy Vas a Estados Unidos Y todos los Grasa Todos Los cuatro de copa Los nuevos ricos Los relojes de oro En Rolls Royce Yo a veces los miro Y digo Si Rolls y Roy Que eran los dos Que inventaron el auto Y si eran el auto Si llegaban a ver esto Se suicidaban Porque iba gente A comprar y no les vendían Antes era como un club Exclusivo Nada más Tenías que entrar Por eso a nadie le importa Hoy se usa más el ventre Pero Ferrari Si vos no tenías Una Ferrari No te vendía otra Ahora Vas a Estados Unidos Y los venden Como FIA 600 Todo se popularizó tanto Es tan berreta Decirle que te pida En vez del 580 Puede ser la Ferrari Entonces ¿Querés Ferrari amor? Agarra cualquier cosa Basta que venga de arriba Más no te un rayo Bueno Vamos a ver Tenden con la voz empastada Chicas Tomá Tomá Que te veo desesperado Ideal Ideal para la radio La mecena Sí No se lo que es Tomá Coge uno ¿Eh? Coge uno Ya tienes el tubo Ya coge uno Dame que me guardo para mañana No, no, no Dejá acá esto Que me guardo para mañana Para la vianda del nene Tomá de buscada Yo sabés que no te soporto No puedo tener un pobre en la mesa Poné un muro, Babi Para no verme Un muro Un kirchnerista pobre Un muro para no ver a la pobreza Ahora, los 20 años ¿No aprovechaste para pegar el manotazo? No, porque yo tengo valores Principios Ah, pa Principios Que no tenían Cosas que no tenía Cristina tu jefa Muchísimas gracias Ahí está, ahí te habla Ahí está Bueno Bueno, chicas, hablen Compañeres Al, Babi La famosa ya pelea Digo que es un poco tragicómica Empezó una pelea Primero empezó por Esteban Trebuch Que empezó comentando Bueno, la diputada Zaracho Que no sabe No terminó el secundario Ella misma dijo Que no le gusta leer Que le cuesta quedarse sentada Mismo había sido Recordemos Un escándalo también Cuando estábamos todos Agarrándonos así de las sillas A ver qué pasaba Con la ley Ognus Y ella salió a decir Que no lo había terminado de leer Bueno Comentó esto Y empezó una pelea Que terminó Entre Entre Mondino Con Zaracho Con Grabois ¿Saracho y Mondino Son el agua y el vino? No, no, por eso El agua y el aceite Insólito Mondino le decía Justamente Dice Estás legislando Sin tener secundario A toda esta pelea Zaracho dice Yo no tengo secundario Porque tuve que salir a trabajar Y eso A esto se suma Ophelia Fernández Defendiendo a Zaracho Grabó Grabóis No, no Una mezcolanza Una mezcolanza De la que yo sacaría Mondino Mondino me parece Que tiene que jugar No puede jugar A otro nivel No se puede poner a ese nivel Pasa que Habló desde el lado También de decir Bueno Nos está representando Alguien que te está diciendo No terminó La ley Sí, pero lo mejor Que hay con un ignorante Es ignorarlo Vos no podés Pelearte Mirá Ayer me hicieron una nota ¿No? Quería hablar de esto Ahora seguimos con Zaracho Que me interesa ¿Viste en la puerta del canal Con Andrés? Vienen siempre Hincharte las pelotas Bobby me hace una nota Y yo ¿Qué tal la luna de miel? Digo No tuve sexo Claro, sí, sí Porque éramos Hoy Carmen Barbieri La mañana Pie de pantalla En la luna Digo Es tan importante No te mandaron esa, Bobby A la gente le interesa saber Bobby tuvo un tímido No, pero no Pero es un chiste, boludo Vos no podés Es como cuando hay que mirarte Desnudo ante el espejo Bobby Cualquier cosa es un copete Tan vergüenza En serio No vi el programa Pero pienso que no habrán discutido Ah, o sea Y no te llamaron Sí, quieren que hagan mol Pero realmente Realmente El argentino perdió el poder del humor Yo tenía un amigo, Alvarito Que era mi compañero de radio Cuando empecé hace 40 años Que era un tipo que Vos estabas hablando con alguien en la calle Y él siempre había Cullo y corbata muy elegante Y le agarraba el brazo Se lo doblaba Y sacaba la billetera Y decía FBI Y el tipo se quedaba helado Y yo no, disculpá Lo que es un pelotudo Alvarito Decía que está jodiendo Hoy Vas preso Sí Perdimos el poder Del humor Vos sabés que Todo el mundo Y ayer dice Para Carmen Esa nota Y no sé ni qué dije Estaba cansado Con los nervios del programa Y me dice ¿Y qué tal cómo fue? ¿Mucho sexo? No, no te voy a decir Y la verdad Eran 21 de familia Claro Rompiendo los huevos Igual A los 71 años Que vaya solo Pero No, no es Ustedes son Vos sos joven Vos sigues Garchando todo el día Pero La gente La gente grande ya Claro No, no me señales No me pongas en tu bolsa Sos joven Pero tengo mucho tiempo La cincuenta sombra Es otra que te cambia un poco No, se cambia Pero bueno Pero podés poner cositas Que enciendan ese fuego Obvio ¿Qué cositas vos te ponés? ¿Qué fuego? ¿De qué fuego me hablas? ¿De qué fuego? ¿Qué? ¿De qué fuego? On fire Que estamos on fire Habla español ¿Sabés con un bombero? Pero escuchá una cosa ¿Qué fuego vas a encender? El que está ahí medio dormidito ¿Cuánto vas a escuchar? ¿Cómo? El mío está muerto No dormido Ya le tiraron agua Con el mata fuego Lo cachetean todo el día Le ponieron el respirador No, me mata el dormidito Dormidito Es como el fueguito Viste Vos lo tenés que soplar O darle ahí con el diario Para que agarre ¿Vos le das con el diario? Lo aguantás Solita El sábado estuve Estas son nuevas cosas El sábado estuve despedida de soltería Y ahí teníamos que darle un poquito Para agarrar con el fuego Jodeme que fueron Llevaron O una stripper No, no llegamos Ah ¿Y a quién? Llegó solo Llegó solo Al fuego literal Bavi Después lo ven y casas un poquito Y frente Sos periodista Aplicás bien Fue como un asado En la despedida de soltería ¿Qué fue tu marido también A la despedida? No, éramos todos amigos ¿Y a quién hay que darle al fuego? La gente se casa Pará Porque hay que ir para atrás Se despedida de soltero Por acá hay menos Yo era la misma plata Y la misma ropa Para el velorio O el casamiento No Escúchame ¿Fue en Areco? En Areco Sí, la mayoría Los mauchos Todos agrónomas Tocaron el fuego No se habrán quemado, ¿no? No, no Es malo Llovió como locos Teníamos que prender el asado Parece que estoy en contra tuya Pero la pregunta fue tan estuda No entendiste, Mami Si tocaron el fuego ¿No entendés? Estaba haciendo un chiste Que como que el fuego ¿Qué hicieron en una despedida de solteras? Hicimos juegos entre nosotras Tomamos unos tragos Después nos fuimos a un boliche ¿Qué es un juego? ¿Juego entre ustedes? No ¿Juego de doble sentido? No, todo es naif Todo es divertido La despedida soltera de las mujeres ¿Había cotillón? Nos fuimos a un campo Dos días A hacer juegos divertidos entre nosotras Después a la noche Nos fuimos a un boliche ¿A mi mujer hicieron la despedida? Todo consolador ¿A nadie se le ocurrió otra cosa? Vino con un baúl lleno Una bolsa llena De consoladores ¿Qué es esto? No, nosotras le regalamos Que no sé entre paréntesis Dónde fueron a parar Ah, bueno Le regalamos un conjuntito lindo Estamos en el campo Y llovió Nos tuvieron que sacar ahí ¿Un conjuntito de qué? ¿La ropa interior? El mercado negro De los consoladores Un regalo Para la novia ¿Para qué? Para la noche esa Para que lo use la noche de boda Para que tenga Para esto Para el amor Para la llama Para la pasión Es bien campechana Es bien de campo Es gauchita Es gauchita No, pero no Tiene una pinta Tiene pinta de putón doré No No le digas eso No, es más inocente Y más buena Pero vos la ves Un metro setenta Es avasallante Va con esas gambas Es muy bella Y sin embargo es una nena Basta, basta Y es así, mami Es así, digo Hay que dejar de pensar A la mujer Una cosa o la otra Las dos Las dos cosas Como las dos Claro Por suerte Si te toca un hombre Que te enseña todo Yo podría hacerte Nosotras cosas Que nos caímos Estamos cayendo Dejemos de coger Volvamos a hacer mierda Cristina Volvamos con Mondino ¿Qué dice la camp? Saracho ¿Qué hacía con Saracho Mondino? No, claro Porque empezó todo esto Diciendo, bueno A ver Analicemos también como sociedad Tenemos una diputada Que está bien Porque dicen Bueno, ustedes no quieren que Los de la clase trabajadora Lleguemos más arriba No es eso Es que puede llegar alguien También que esté preparado O tenga la intención Es un tema Saracho te está diciendo No me gusta estudiar No me cuesta No me leo la ley No, a nadie le cuesta estudiar No le gusta Bueno Y te digo más Pero por eso Y te representa Pero si la señora Saracho Ve que siendo Una boxeadora profesional Que se queda trompada En Plaza de Mayo Que siendo Lo más ridículo Que podés ver En un legislador Llega y cobra ¿Para qué va a estudiar? Bueno Y ese es el ejemplo Que le das a los demás A ver Tendría que estar Desnostada en todos estos años O sea Esta cosa Pero mirá Y ella ¿Vos recordá lo que era El Congreso de Lisandro de la Torre? Obvio No Y escuchá Ella dice Se mató cuando no le salió la ley Dice Que vergüenza Me acusan Por no haber terminado el colegio Por tener que salir a laburar Para ayudar a mi familia Producto de la crisis Que generaron Las políticas De ajuste y miseria Que este gobierno Hoy vuelve a implementar Te voy a decir algo Discúlpame A la familia de Saracho No soy vidente Pero si llego nada más Que hasta el bisabuelo Viven en la misma villa Y lo trajo Perón O sea Saracho no viene De los Menéndez Y se fundieron No se llama Menéndez No por eso Pareciera que quisiera Estar la culpa A mi ley también Por eso Saracho Saracho Viene de Villa Patoteo Barra brava Y trompada Desde el bisabuelo No pero además Porque esto marca ella Viste Diciendo les molesta Que nosotros lleguemos No Todo lo contrario Ojalá todos puedan salir adelante Pero que salgan A ver Realmente estando capacitados Para estar en un lugar Por otro lado Es lo que somos Por otro lado Es lo que somos Aunque no nos guste Si bien no todos los pobres Son Saracho Está claro Pero es la realidad De la Argentina Tiene que estar representada Con su falencia Si le regalan el lugar En la lista No Si afana Tampoco Pero por ser bruta Si Jesús Disculpame Si Jesús Hubiera sido gordo Usted era judío Si hubiera sido gordo Y rico millonario No existía ni el Vaticano Ni te lo ibas a colgar De una cruz Porque no es estético Tiene que tener un Jesús De pelo largo Ojo celeste Que calce justo En la cruz Que no sobresalga Ni la nalga Ni el dedo gordo del pie La perfección llevada Ahí Disculpame Que si me pierdo con esto O sea La pobreza Es sinónimo de bueno Si vos sos pobre En la Argentina Sos bueno En el mundo El pobre está perdonado Si el pobre te mata Y bueno Que querés Son hijos De la Si el pobre se viola A tu hija Pero ellos no saben La diferencia entre Violar y hacer el amor Si el pobre Te atropella Con un camión Y si pobre Si no tiene segundo grado O sea Que un buen chaleco antibalas Es la pobreza Y vos fijate Que acá se exacerba Los grabó Y todo esto Vos con la pobreza Haces grandes negocios Es maravilloso Es más Si Maradona Hubiese nacido rico No era Diego No era Diego Porque de Diego Se hablaba más De Fiorito Que de los partidos Es más Se le perdonaba La droga Se le perdonaba Todo Hasta la pedofilia Entonces realmente Él dice ¿De qué querés? Si venía de Fiorito Está bien Porque yo tengo médicos Que venían de Fiorito Excelentes abogados Jueces que nacieron en Fiorito ¿Qué tiene que decir? Porque naciste en Fiorito Podés ser una porquería No Eso habla mal De nostar a Fiorito Pero esto de que Babi Babi Se crió en la pobreza Mirá En una villa Vivió entre los animales Pobre Babi Perdonar No Yo la verdad que no Yo no me criase Pero he visto Me he criado con chicos De la villa Y todo Y se puede salir de todo Yo tengo compañeros De la villa Cava Que eran compañeros míos De escuela ¿Qué vi? Son abogados Médicos Gerentes de banco Y hay uno El Gordo Núñez Que cada vez que lo veo Me dice Este gobierno de mierda Con todos los gobiernos En 40 años Este gobierno de mierda Tiene una remisería En la villa Y un día le dije Pero Gordo Yo tengo 71 Vos tenés 71 Te sentabas conmigo En el colegio O sea Tu papá era pobre Porque te teníamos que dar Los guardapolvos nuestros Para que puedas ir al colegio Te regalábamos Los libros nosotros Nunca saliste de eso Todos los demás De la villa salieron Vos no saliste nunca Te quedaste tomando Teta brica En la puerta del rancho Entonces Hay que dar otro mensaje ¿No? Porque decirle pobre Al pobre Es disminuirlo Y Saracho No es menos ordinaria Ni bestia Ni analfabeta Porque es pobre Al contrario Es como Este Como diría El Moyano Moyano Habla así Adelante De los 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 En secundario Es una viva No es una pobre Y esto que dijiste Que se muestra De una manera Con los trabajadores Con los pobres En la casa De otra De Merenciano Sena Del clan Sena En Chaco ¿Te acordás? Obvio Que mataron a Cecilia La descuartizaron Comentaban eso A los vecinos Ellos tenían dos camionetas Una para salir al barrio Toda estartalada Mostrando también La pobreza de abajo Y la otra Que tenían las 4x4 Pero olvidate Y no una ¿Sabes la cantidad De políticos? Porque el pueblo Nosotros que somos El pueblo Y el peronismo Es el famoso populismo Berre Yo he ido a comer A casa de peronitas Con un ballet Y bucama Es más Que tampoco habían terminado El secundario Por ahí Pero Nada Pero con departamento En Punta del Este Mostro Departamento en Miami Laburando La habían hecho Mierda En dos meses Algún gobierno peronista Entonces ¿Vos te crees Que Cristina vive Con un banquito De paja Y un televisor? La guita Que maneja esa mujer Vos no sabés Compracciones Fíjate Accionistas Por eso te digo Son caraduras No es que le falte Al secundario Son caraduras Pero también El peronismo Es laburo Sí Para los demás Y te digo algo más Y con esto cierro En la época de Perón Si vos Militabas para Perón En la facultad Y tenías Segundo año De medicina Abogacía Salías con el diploma Te firmaban Los exámenes Como dado De hecho Había un médico En Becker El doctor Leonardi Que era Sabido Que era el que Te miraba los pies En la pileta Para ver si tenías hongos No sabía más que eso Que le habían dado El título Tenía la foto Con Perón En el consultorio Le había dado El título Si vos Antes Y acá Ahora también Con Isabelita Hay unas cuantas universidades Con urbanos Que también Si militaste Van a firmar Los exámenes ¿Cómo? Eso es en la Argentina Sí ¿Qué tenemos? Vamos Hay que tener Esta Que es de ser Los bisboys Le queda divina Obvio Sí Hay que tener Le queda linda Es buen mozo Es buen mozo Vamos a decir la verdad Está a la altura De Luis Miguel ¿Viste? No Es más alto Pero igual Le queda muy bien La camisa Al señor jefe Sí Escuchame una cosa Vamos a poner los bisboys En para falanguitas Escuchame Feliz cumpleaños A Fernando Negro Querido amigo Y vendedor de publicidad Histórico Un grande Fernando Negro Un grande Bueno Bavi Te cuento que Arriba Davia Te invita a ver A Luis Miguel En vivo En el campo Argentino De Polo El más romántico Vuelve a nuestro país El viernes 8 Y sábado 9 Con entradas agotadas Por lo que se sumó Una nueva función Para mañana miércoles 6 Mañana miércoles Luis Miguel Desembarca Con su exitoso Tour 2024 Que promete un espectáculo Inigualable Una puesta en escena De primer nivel Y todos sus clásicos Conseguí tus entradas Ahora Y disfrutá De una noche Inolvidable En el campo argentino De Polo Los últimos tickets Disponibles Están a la venta A través de Entrada1.com 6 Mañana miércoles 8 Y 9 De marzo Luis Miguel En vivo En Argentina Produce Phoenix Entertainment A vos te llego A la primera fila Después te va a saludar Luis Este Yo tengo una cosa ¿Nos puede mandar Para las chicas Figoli Una entradita Si va todo el equipo A ver a Luis Miguel Una gentileza Nos tienen acá en la Siberia No hay bar No hay bar ¿Eh? Por lo menos Vamos a comer ¿A dónde era Que estábamos invitados? ¿A qué hora vamos yendo? Hoy es en la Arrodicia En el bar En el bar Sí, vaya Hágane un tour Que nos mandan a entrar Y nos invito a comer Hoy es en la rural Y es topísimo Sí, hoy no Yo te había invitado A la mesa 3 Mirá vos Con Figoli Estabas ahí al lado Ah, no La cena de Gala Estás diciendo vos La cena es hoy Claro, porque además Está en el campo argentino De Polo Como decíamos recién Se sumó Mañana Exacto Una fecha más Pero si mañana 6, 7, 8, 9 Deberíamos ir el 9 Chicas, si no estamos al aire O reganicemos Para el sábado Cuando quieran Es el mejor La verdad que Cantando el tipo Es increíble A mí me encanta No se lo pierda Y a Rafael Mirá Rafael Mirá qué año que viene Un mañana Un mundo nuevo Ay, yo cantaba esto En el secundario, Babi Debe llegar Es la canción Yo quería la vikina Escuchen qué lindo Qué fuerza Tiene la vikina Murmura Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que le hacen llorar Se cae a pedazos Rojo, rojo Bueno Le voy a mandar la foto De mi amigo Ay, bueno El de 50 Se la mandó a ella Y ella se la manda A todos ustedes Porque yo no tengo De todos ustedes Bueno, lo tengo Porque no son de todos ¿Cómo no nos tenés? Porque no tengo agenda Tristeza Babi nos está presentando Nos ningunías No, salimos todos juntos Somos unos muchachos amigos ¿Y qué haríamos nosotros con eso? ¿Podemos tomar el espumante cristal, Babi? El de Alberto ¿Que Alberto podía? Nosotros no ¿Eh? Nosotros Hay gente que te excluyeron Vos salís con los Kirchhoff A tomar una birra de veredas A ningún modo no iba a ir, querido Yo con las les compañeres ¿Sabés? El plan que tenemos ¿Qué hace? Unos cuantos planes Unos cuantos planes reciben Una polenta Dine el huele Se toma el cristal Yo sigo indignada O sea, todas las noches Dice que se tomaba dos botellas Chicos, cada botella ¿Quién? ¿Alberto? Alberto Encima en pedo Alberto en la quinta Todo bien, pero es incomprobable eso, chicos Con lesa No, a la gente cuenta A la gente cuenta Es incomprobable Los chefs El chef La gente que trabaja ahí O si hay un... A ver Proveedores, ¿no? Los proveedores Debería haber data Que muestren la factura Entonces si fue así Claro, un registro Che, le mando un beso a Fátima Flores Ya están con las versiones de que se separó, ¿viste? A ver A mí me dijeron que era Tenía razón, Luquitas A mí me dijeron que era hasta marzo Era un contrato por tres meses Pero me dijeron que era hasta marzo No se renovó la pasantía Es más, lo dijeron acá Luquitas Lucas lo dijo El contrato es hasta marzo No sé si es la verdad, pero Pero Babi, Fátima, te está escuchando Ahí te mandé Ahí te mandé ¿Y qué querés que haga con Fátima? No, no sé Perdón, pero esos chapes, Babi Esos chapes tan apasionados Son actores Mirá, Fátima me dio Buenos días a todos y a todas Este 27 de enero Voy a estar viéndolo a Babi Echecopar En el teatro Manuel Artime En Miami Y ojo Ojito Porque el 23 de julio Voy a ir yo También Al teatro Manuel Artime A hacer Lo que más me gusta Que es hacer teatro Muchas gracias ¿Te imaginás un encuentro Entre Cristina y vos, Babi? Fátima es un moto Fátima es un moto Fátima es muy buena Divina Vayan a verla al teatro Además la produce Marín Marín Que es un amigazo Bueno Babi, ¿querés que hablemos De los gobernadores? Hablemos de lo que vos quieras Porque se viene Ah, perdón No, se me cayó el sistema Chicas, vengan otro día A ver, reunión de gobernadores Saquen números Mañana las atiendo Próximo viernes Ya sabemos Es la cita Vamos a ver Quienes terminan yendo Quienes no Yo creo que no va a haber Asistencia perfecta Se va a tratar ahí El tema de la nueva versión De la ley ómnibus Que el gobierno quiere Que se vote Antes de avanzar Con el pacto De mayo Que es una ley ómnibus Una nueva versión Más un acuerdo fiscal Que es ahí donde los gobernadores No se quieren perder Estar Porque es donde Saben que van a poder comer Un poco más De la torta fiscal Y el tema es que A ver Están pidiendo Los gobernadores Reponer la cuarta Categoría de ganancias Esto que Massa sacó En plena campaña Que beneficiaba A muchos En la clase media Y que los gobernadores Dicen Bueno, a ver Si no tenés platita Anda ya Reponiendo esto Y sacando de ahí La porción que nos Corresponde Tenemos audio Justamente de Miley Acá en el marco De Expo Agro Hablando justamente De la reunión Con los gobernadores El audio 2 Audio 2 Pretene atención Carajo Es parte de un programa Integral Y si no se logran Alinear en el programa Integral No se pueden hacer Ese tipo de reformas Bien Y después tenemos A Luis Juez Que salió Justamente A jugar su interna En la provincia Pero en el marco De esta reunión Que está convocando Miley A pegarle un poquito Salió Juez A Yashora Hagan el ajuste En su provincia Achiquen la política Porque no va a haber Comparticipación Que alcance Si Yashora No entiende Que ahora tiene Una nueva oportunidad Para juntarse Con un tipo Que le abrió su gabinete Y le puso Los tipos más importantes Y empiezan El aboludel El chiquitaje A discutir Pelotudeces Vamos de vuelta A volver a fracasar Si los gobernadores No entienden Vos me lo ponías Recién al gitano Quintela Maestro Ahora descubriste El hambre La pobreza La miseria Que hay en la Rioja En serio Que me está augurando Un estallido Que está haciendo vos Para evitar el estallido Como ordenaste La finanza pública Que bien que la ordena Juez enseguida La historia Detrás de De la reunión La convocatoria Y otra vez Los gobernadores Bueno Ahí presionando Por platita Vamos a ver Cómo se dan las negociaciones Vamos a ver No, estaba mirando Que grabó Es que de ser presidente Esto es como Pasó con esta morucha ¿Cómo se llama? La del balcón El otro día No, esta que vos nombrabas Oferia Fernández No, Chatorra Torra No, Saracho Saracho La diputada Saracho No necesita nada Sin examen de ingreso Claro Ese es el ejemplo Que das Me están preguntando En el grupo ¿Quién es este hombre? Este hombre Guido Sarat Un playboy amigo mío Un playboy Esa es la novia Que tenía Mirá que es Buen mozo Estamos en todo ¿Cómo novia? De política Y otras yerbas Sí No, porque yo te voy mandando Mientras vos hablás La miranda Este que dice presidente La otra babosa Que le verá Que es mi amigo Guido Y proba Y si llegan Se volvió loca ¿Por qué? Aguante tuve que ir a un balde de agua Un día no podía sacarla de la cabina Porque habló con él Y dice Guay divina Qué linda es Y buena compañera Buena amiga Bien Bueno, ¿qué tenemos? Pará Quiero escuchar la miniserie ¿Qué querés? Bueno Se estrenó una nueva serie Que son de esas series Que hay que dejarlas madurar No todas son Listo, va Te impacta Y pan y circo Hay algunas series Que uno le da un botito de confianza ¿Y por qué le vamos a dar confianza a esta? Por la actriz Protagónica De la serie Que es Kate Winslet Que siempre le diremos La chica de Titanic Sí, sí ¿Sí? ¿Por qué? Me iba a laburar Porque estuvo sin laburar Después de Titanic No, no Ella hizo un montón de cosas ¿Viste que te dije? Había trabajado mucho No, pero siempre todo el mundo va a decir La chica de Titanic Ya pasaron 150 años Claro Kate Winslet Una gran actriz La serie se llama El régimen No de la dieta Sino el régimen político No No No, no porque es figurado Es un país de Medio Oriente De Medio Oriente No, perdón De Europa Central No sé porque Mira, mira como vincula El inconsciente ¿Cómo me llevo? Bueno, autorista De Europa Central El populismo Exacto Ella es como la líder De un país Que tiene todo esto Es como una mina Hiper autoritaria Y que contrata A una especie de decán Suponete un tipo Pero no es un militar Que tiene que controlar Cada vez que ella va Porque vive Como una especie de palacio Tiene que controlar El nivel de humedad Que hay En cada una de las salas Que ella va atravesando Con un aparato No se sabe por qué Si es por el frizz del pelo No se sabe La viste La estoy viendo Y me pareció Extremadamente rara Es rara Por eso Vos terminás de ver El primer episodio Está en Max La nueva plataforma Y dices Parece que O sea O puede ser una maravilla O puede ser un bodrio total No va a quedar a media ¿No viste una película mexicana? Muy loca Que era una familia Que se muda a un pueblo Por una herencia Ah, sí Una porquería Ah, la vi Como se llama así Y yo estaba esperando El milagro Viste Digo No, pero esto No puede ser una mierda Todo el tiempo Y era una mierda Todo el tiempo A veces parece Que cantaban Que hay un montón así Que sale en la miseria De toda la gente Que están los pobres Cantaban Celito lindo Cantaban Celito lindo Sí Una mierda Tiene buenos actores Pero sí no es bueno Excelentes actores Pero una mierda La película No, no está bien Bueno, esta queda ahí Ahí a medio A medio Vamos a ver qué pasa Y les recuerdo Creo que no se las recomendé Esta serie Es que Se las traigo Porque ya se terminó Ya están subidos Todos los episodios Que se llama Expatriadas Con Nicole Kidman Creo que no se las recomendé No Nicole Kidman no Está en Prime Video Ella es una mujer Que vive Me río Se va a vivir a Hong Kong Pero es Nicole Kidman Algo pasa Date cuenta Que está todo el oriental Dando vueltas Y la guita Y bueno Claro que sí Está todo producido Sí Como cuando Producían todos los árabes Claro Viste Las novelas turcas Y todo Todos los K Los K-dramas Le dicen Que es la K de Corea Y tienen un éxito tremendo Pero Y lograron Porque pasas La barrera del idioma Todo porque cuesta Sí, pero ellos manejan Manejan mucha guita de producción No tienen límites para nada No Hay mucha guita Y vos fijate Que no son boludos Porque como a los actores coreanos Nadie le cree nada Están incorporando Actores norteamericanos Para poder Estar al primer mundo Pero atentí que También Están logrando O sea, ficciones Con 100% De elenco coreano Ahí, eh Y les va muy bien Yo no la veo Bueno, hay mucha gente Que le genera todavía Esta cosa de No tengo nada Contra los coreanos No, no Pero No, no, no Están las series románticas Coreanas Lo único Lo único que me pasa Es que no No, no Les cumplí una cosa No Lo único que me pasa Es que no les creo En el cine No te la crees Porque son distintas Claro Tienes otro tono Ah, bueno Tienen otra velocidad ¿No te gustó Parasite? La que ganó el Oscar Parasitos ¿Tenés que verla, Babi? Tenés que verla No, esa hay que verla ¿Eh? Esa está buena Parasito se trata De una serie De mucho Lo político El Congreso No, no, no Aplicaría No, es una familia Millonaria Que entra en contacto Con un grupo De gente muy humilde Pero que son unos vividores Y que los van engañando De tal manera Estuvo una familia Mamá, papá Hijo, hija Y van entrando A poco Tipo parásitos En la vida De esta gente Primero entra la chica A ser Como niñera Porque lo vi A Benicio del Toro Es Benicio del Toro Que trabaja Y me valió raro Que haga esa película Es una de ciencia ficción Hay sangre Pero es muy buena Babi, mirala Ganó el Oscar A la mejor película Y el coreano Subió a recibir el premio Y dijo Yo hablo en coreano No hablo en inglés Porque no sé inglés Ah, lo vi Lo vi cuando dijo eso Me pareció perfecto Bueno Yo te digo Que la vi 20 veces Y yo no le hice una merda No Porque me imaginé Que era De la época De gusano Larva No, no, no Nada que ver La gente parásito Esos que se te Los monstruos De gente aprovechadora Claro Que busca la tajada Para llevarse algo Y otra cosa Llevado al extremo Había una coreana Que vivían como En un entrepiso Que ganó un Oscar también Que vivía toda la familia En un entrepiso Todo agachado Todo el tiempo Era Sí, divina Vivía en una casita Chiquitita, chiquitita Ah, sí, sí No, estuvo nominada No ganó Pero sí Llegar a esa casita Era además Un laberinto Sí Qué buena Cuento chino Yo te digo Cuento chino Ah, pero es argentina Sí Está muy bien La de la vaca Babi La producción nos dijo Hace un rato Que vamos a sortear entradas Para ir a ver a Luis Qué bueno Así que prepárense Que después le contamos Qué tienen que hacer Que compita todo el mundo Qué más tenemos Babi Se está hablando de Milei viajando A Ucrania Eso, sí En junio Aquí En junio Quiere, digo Ya tiene una buena relación Un buen lazo Con el premier ucraniano Y quiere ser el primer presidente latinoamericano En pisar suelo ucraniano Desde lo simbólico Es importante Es increíble Pero ya hace dos años Del inicio de la guerra De hecho fue ahora El 24 de febrero Es que estaba diciendo La cantidad de gente que murió En Rusia perdió Casi 350 mil soldados Son Ya acabo la cuenta Son 7, 8 canchas de river Mucha gente Mucha vida Y la ofensiva rusa sigue Además No, sigue Y se siguen matando Todos los días Acribillando Delitos Haciendo Pero bueno Me parece importante En términos de De qué lado El famoso De qué lado estás Estamos jugando También Hay que demostrar Que estamos al lado de Ucrania Y al lado de Israel Está muy bien Creo que en eso Se fijaron las prioridades Más allá de que después Tengamos a Mondino Peleándose con Con diputadas Con llamas churrucas Llegaron colgadas No sé Colgadas de la lista Qué vergüenza esta mujer Llegó colgada de la lista Entró de pedo Y tiene una soberbia Está bien que la tenga Pero vos tenés que apoyar La soberbia En datos Bueno, podés ser diputado Creo que nunca leyó La constitución nacional Me atrevería a decir Que no la leyó Eso habla de la decadencia Del imperio argentino Baby, viste que Cuando vos entrás A un laburo nuevo Te hacen Además del psicotécnico Te piden Que presente los papeles Que muestran Que fuiste al colegio ¿No? Al primario Al secundario Si tenés un gracioso No les piden nada No Si para sacar registros Te piden una cantidad de papeles Para ser presidente ¿No? Para ser diputado ¿No? Claro, no Ese es re loco Y donidad Saber leer y escribir Qué sé yo Pero es cierto Para entrar a un trabajo Tenés que tener Vengas de donde vengas Yo hablaba con una profesora De provincia Que me decía Lamentablemente Los chicos No les interesa estudiar A la gran mayoría Que le toca a ella De alumnos Vienen Para después conseguir Un trabajito Porque les piden El título de primaria ¿Vos te acordás El video de Saracho Pegándole a la policía? Sí, claro O sea, esa mujer Esa mujer No puede ser diputada Realmente no puede ser diputada Pero esas dos No se exigen Presentar un título De primaria secretaria Y ella no No, si llegó no Eso es que la lista Sabra Entran delincuentes Permitirá que se escondieran Mucho No tiene nada que ver Con ser pobre O no ser pobre Hay muchísima gente Muy humilde Que con mucho esfuerzo Pero no tiene nada que ver Estos son punteros Dentro de la villa Que son los que suben A los pobres A los ómnibus Para los actos Y terminan como diputada Ella fue porque La tiene bajo La ala Grabois No, pero además Ella dice Si te votan No, claro En la mentalidad El quinerista Sí Si llegó No, en la calidad De gente Que te va a manejar Vos no te podés Hacer operar el corazón Por un enfermero Pero te hacen Un discurso Que te hacen sentir culpable Como ¿Cómo yo que soy pobre No me da una oportunidad? Entonces No es eso No es que no hay que dar La oportunidad Porque si no Este país no se hubiera construido Que eran todos Aunque sea la oportunidad El ejemplo Que casi ni sabía leer Y escribir Pero No para esto Me parece Vos tenés que leer Incluso Suponte Bueno, no tenés secundaria Pero no podés no leer La ley que vas a tratar No, y además es un chiste Es tu trabajo A mí no me gusta estudiar A mí no me gusta leer Me cuesta estar sentada Leyendo Bueno, quizás No es el mejor ejemplo Obvio Ella Por lo que está diciendo Bueno, justamente Pero si hubiese otro personaje Que pudiera representar mejor Sería digno y es válido Y pero claro que sí Eso no lo diga a nadie Me parece que en todo caso Lo que estamos marcando Es que No está capacitada No se está mostrando como ejemplo tampoco Porque ponele que no terminó el secundario Muchísima gente Parito Ortega No sé si terminó Muchos periodistas No terminó el primario Y mirá dónde llegó Y con qué calidad llegó Estamos hablando de su calidad de persona ¿Cómo vota si no lee la ley de uno? Eso ¿Quién era el periodista Que no había terminado secundario? Y era un premio Nobel Le perdí No sé No me acuerdo quién era Sí, pero se preparaba Se capacitaba No, pero que nunca estudió No, es mal Chiche Gems Chiche Te iba a decir Nunca estudió periodismo No Y es maestro de periodistas Uno Nace periodista Nace actor Nace patoteo Y barrabraba Como un zaracho En zaracho no nació diputada Nació patotera Y barrabraba Y por una casualidad Llega a ser diputada La famosa De arma llevar Claro ¿Entendés? Yo tenía Me acuerdo La vieja Berta La vieja Berta Era un personaje En la villa La Cava De San Isidro Que juntaban los votos Para Moró Y la gracia Toda la Y creo Que la hija De la vieja Berta Es la que apareció Con Grabois En un tema De la Cava De San Isidro Podrada No sé de qué cosa Y La La mano derecha De Moró Era el Cabezón García Afamadísimo Puntero Del juego Capitalista del juego Que lo bancaba Moró De ahí viene La cosa política nuestra ¿No? La gracia La gracia era Que el Cabezón García Se iba a acostar Al rancho Y se acostaba Con cualquiera ¿Viste? Con la primera Que encontraba Se dormía Porque era el capataz De ese grupo De gente Yo te digo Que cuando Militábamos Para Alfonsín Los más brutos Los más bestias Llegaron A ser diputados Pero eran Los bestias Había uno Que se llamaba Campi Que lo llevaban A votar La interna En el baúl Del auto De Todoli Porque tenía Una denuncia Por abuso sexual Por violación Y lo llevaban Adentro de un baúl Como una gracia A votar Esa gente Después Cuando ganó El Fonsín Eran Jefe De distrito Claro Consejero escolar Me acuerdo Que había un Merli Que lo pusieron A trabajar En Tel En Tel En la época En Tel Si Y el tipo Vendía los teléfonos 500 mil pesos O 50 mil pesos O 500 dólares Eran de Alfonsín No eran del peronismo O sea Que corruptos Hubo con todos Los gobiernos No creamos Que es un invento Del kirchnerismo El peronismo Exacerba La corrupción Porque roban A dos manos Mirá Hay animales Que atacan Un nido Comen un huevo Dejan los otros Dos para el año Que viene Y se van El peronismo Se come Tres huevos Se come La pajarita Y vuelve Al año siguiente No Rompe el nido Y se coge El machito O sea No deja nada Eso es el peronismo Pero En todos los gobiernos De todos los partidos políticos Yo conozco Corrupción En el de De la Rúa Ni hablemos En el Bueno El de Menem Era un clásico O sea Que el tema También es la escala ¿No? Lo que era Antes Uno lo mide Con lo que terminaron Siendo los kirchner Y claro Era Yo el otro día Hablaba con un Un ministro De la época De Menem Y me decía Pero Así te dicen Lo que hemos robado Nosotros Han vuelto Y a quedarte Con diez palos Por una licitación Tenemos que tratar De no robar Por lo menos Dos años En este país Tiene razón Barrio Nuevo Dijo eso Y se lo castigaron A Barrio Nuevo Pero tenía razón El sindicalista Hace 40 años En su gremio Ahora Ahora Lo que yo te digo Es que ¿De quién está hablando yo? De Menem De un ex ministro De Menem Pero ellos te dicen Nosotros robamos No te voy a decir Que no robamos Pero robamos Diez palos Doce palos Los demás Bueno No son cosas De la política Esto ya fue Cornográfico Claro Eso es lo que estamos Porque yo te digo Yo me podría haber Bancado Diez palos Veinte Robaron Cien millones De dólares Que es mucho Pero estos Se robaron Un PBI Todo Todo lo que encontraron Y sin ir mal Van apareciendo Que el Caradura Este tomaba Cristal Y que en la otra Comía jamón De De Francia De España Pata negra Es la impunidad Total Es la impunidad Ahora Cuando se ha visto Mi querida Fabiola Cuando Me daban el Faena Que iba a comer Jamón pata negra Con Cristal Salvo que le invita A algún cliente Vamos Todos machos No llamaron las chicas Gran camionero Gran camionero Sí Pero me parece Que se alastran Porque El largo El viaje Parar al costado De la ruta Con el compañero A veces Mirá BJ Cantan Son todos camioneros Románticos Que quieren ir a ver A Luismi Tenemos dos entradas La rutera ¿Conocen la rutera Ustedes? Son mujeres Que trabajan Pero es increíble Vos vas a Bahía Blanca En el medio De la ruta Oscura Nadie Ves una persona Caminando por el costado Una mujer Muy humilde Que son las que Les hacen los servicios A los camioneros Y se llaman Las ruteras Pero Da la impresión La rutera Cuando dice Hijos de putas El libro ese Que dan historias De hijos de prostitutas Una de las historias Es de una rutera Y de su hija rutera Claro Porque son de las tías En una casilla Ahí camino a Rosario Al costado de la ruta Claro Y criaban juntas Al hijo Que tenía la nena Y el tema Es que entre ellas Se peleaban Se tiraban agua hirviendo Cuando discutían La hija estaba toda quemada O sea Bravísima la historia No es que son gente Son terribles O sea Además Si no le garpate Clavan un cuchillo en la garganta Es durísimo Y estando ahí Durante la entrevista Y la charla Pasaban los camioneros Y peces Ah Las conocen Y después Los camioneros Paran después del peaje Todos en fila Para dormir Y que no los afanen Y ya van de camión a camión Así que Es una historia Muy 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 especial Yo la respeto mucho Las mujeres De los camioneros Están ahora Llamando No No todos Algunos Pero No te imagines Imagínate que Los tipos están a veces El laburo de camioneros Es muy duro A veces están Un mes viajando Claro Por todos lados Y bueno Pero que tengan más cuidado Las mujeres Y los médicos Y los ingenieros Que van a la zona roja A hacerse el servicio Con los travestis Y a comprar drogas Que tengan más cuidado Porque eso Eso es un asco de noche Es un antro Y son todos BMW Mercedes Sí pero trabajan ahí A la altura donde está Jeva Yo las veo a veces Que paso por ahí Y siguen ahí paradas Los travestis Y bueno es que ahí Ahí las mandaron O sea Cuando la sacaron De Godoy Cruz Se habilitó Esa zona De Palermo Pero es terrible Sí Es terrible Vos sabés que No sé si Tenés la libreta sanitaria Que antes usaba Pero han crecido mucho Las infecciones venéreas Y claro La gente ya no usa Más preservativos Y creen que el SIDA Se pasó Bueno Eso es cierto Aparte hay otras enfermedades Los adolescentes Yo tengo una amiga Que es farmacéutica Tiene su farmacia Y cuando hace los turnos Los fines de semana Se impresiona Porque van Le tocan timbre En vez de para comprarle Preservativo Le compran la pastilla Del día después ¿Entendés? La usan de método Anticonceptivo Además drogado Y otra cosa Que toman mucho Los adolescentes Es Viagra Y lo toman como una joda Sí, también Viste, me tomé Tres Viagra Una birra Y tomando alcohol Pero eso te dilata Las arterias Claro, por ahí Porque tomaron mucho alcohol Y no tienen la misma efectividad Y me clavo un Viagra Para levantar Les pasa eso A los jóvenes Dicen eso No voy a poder Porque tomé mucho alcohol Entonces Pero el Viagra Es como ponerle A un motor fundido Un bardal Llegás Pero el motor No sirve más Hay que tener cuidado Los chicos Toman mucha bebida blanca Mucho gin Mucha bebida Y eso te hace mierda El hígado El vodka Te hace mierda El hígado La pre Empiezan con eso Además toman como una gracia Toman como una gracia El ponerse en pedo ¿No? La vez pasada Una chica conocida Del ambiente Que vive a la vuelta No, sí Además al volante Después tenés un accidente Matás a alguien Pero a veces los padres Justifican Los padres Los culpables son los padres Los padres justifican La promiscuidad De los hijos Como si fuera una gracia ¿No? Hemos estado en reuniones Y ella hablaba Del pedo De los tipos De esto De lo otro De su vida promiscua Y los padres La sentían Como que Era divertida ¿Sabes qué pasa? Si es la hija De un rico Es una libertina Si es la hija De la almacena Es puta Entonces El tema es dialéctico ¿No? Si lo hace Un hombre Que vive en la villa La putita es Esa Si le hace Alguien que vive Cerca de Libertador O el Libertador O no sé ¿Verdad? Es una mina De avanzada Claro Tiene mucho mundo Claro Si toma merca Uno que vive Por Libertador Digo así Si toma paco El otro Le pegó un saqué Ahora si no toma paco Y se vuela a la cabeza De estos negros Hijos de puta Es un tema dialéctico Hay que tener Mucho cuidado Con eso ¿Viste? Porque No te creas Que la droga Está en las villas Nada más La droga Está en los lugares Más caros En los hoteles Más caros La buena droga La buena droga Pero droga es todo Sí, obvio Pero además Viste Las veces que Los pendejos Se pegan palos Con Mirá Con los autos Con los autos Con los autos de los papis No, no Con los autos de ellos Yo conocí Un pendejo Que se estroló En Figueroa Alcorta Con cuatro amigos No, no No pasó nada El pendejo Es hijo de un famoso Un empresario Muy rico Con un auto Espectacular Los tres que iban con él Son los gansuetos Que acompañan al rico Porque el rico Paga el champagne Entonces la madre De uno de ellos Tan estúpida es Nos contaba Que estaba Muy mal ella Porque se encontraron En el sanatorio Y la madre del rico Ni la saludó Ni la reconoció Entonces el tema era Tenemos que haber sido Las dos mamis amigas ¿No? La pobre y la rica O sea que Hay tanta estupidez En la clase alta Hay tanta estupidez Y hay tanto descuido Porque ahí Los padres Los tiran Los dejan A los pibes Hacer No te digo Los pibes Más grandes Pero los pibes Más chicos Los largan a la calle Hacés tu vida Si viven en capital Y tienen un departamentito Y ellos una casa En el country Los dejan acá solos Seis años Armando festichuras Y se van al country Escuchame En la villa Los mandan a la calle Y en la clase alta también Se van dos días Tres Es un grave problema La juventud En este país Porque nosotros Nos creemos Nosotros nos creemos Que ser libre Y ser avanzada Como padre Es dejarlo que hagan todo Comprarles todo Darles todo A este Dicen Yo lo apoyo No, vos no lo apoyás Vos lo malcriás ¿Entendés? Cuando un pibe No sabe lo que es pagar La cuota de un auto Lo estás haciendo mierda Cuando un pibe No paga un pasaje Para ir a Córdoba Pero lo mandás A recorrer el mundo Lo estás haciendo mierda Cuando un pibe Te dice Si no tengo auto No puedo ir a la universidad Lo estás haciendo mierda ¿Entendés? El ser permisivo No es ser buen padre Pero qué culpa Estarás pagando Como padre Para ser permisivo La sobreprotección Porque muchas veces Los padres Pagamos con guita La culpa De no saber ser padre El ocultamiento La negación Porque ellos creen Que con eso Le compran el cero kilómetro Y que con eso cumplieron Y los pendejos Van al psicólogo Están vacíos De un montón De otras cosas ¿No? Yo la verdad que Es un tema muy largo Para tocar Yo tengo hijos también Y los reproches Y todo Pero mis hijos Nunca nadaron en abundancia Siempre se manejaron Con menos de lo justo No porque Les enseñe a ellos Sino porque no teníamos Incluso ahora Nosotros hace unos años Respiramos Este Poder De plata Pero Pero yo veo Cada atrocidad Con hijos Que digo Los están haciendo Menos mierda Le compran la voluntad Le compran el afecto Le compran los sábados Y domingos Le compran las navidades Le compran los almuerzos Que no quieren ir Entonces Este Los pibes Como no saben Porque eso es la violación De un inocente ¿No? Como no saben Van Y se someten A hacer lo que le dicen Por plata Y eso también es Abusar de un menor En la compañía Más no llegan A conocer Lo que es Lo gratificante Que es conseguir Las cosas No, no tiene ni idea No tiene ni idea Tiene esfuerzos Yo conocí una chica Desde 23 años 24 Que un día dijo Alegremente Ay, ni me dejo Yo no voy a trabajar jamás Y el novio dijo No, ella no va a trabajar nunca Y yo Pobrecita Está sometida A la billetera del marido Claro Claro Ya la está comprando Se compró una mina Yo me acuerdo siempre Mi primer laburo A los 19 años Que me lo consiguió mi vieja Y yo Pero mamá No voy a poder estudiar Y qué sé yo Me dijo Vos todo el tiempo Le dices a tu viejo Que querés hacer la tuya Que querés ser libre La única libertad Que vas a tener Es la de la billetera tuya A mí mi mamá Siempre cuando crecí Me decía Así independiente Tener lo tuyo Cosa de no le tengas Que pedir plata Para comprarte un calzón O te separás de ese marido Te quedaste en bolas Y quedás Pero además no Es que además A veces si vos comentás Esto delante de alguna gente Creen que lo decís por envidia Creen que lo traes No No hay que dejar Que se meta nadie En la vida de tu hijo Ni vos Ni tu mujer Ni los abuelos Ni los primos Ni los puñados Ni la hermana Porque también Viste Claro En la familia No tenés Ponele que tenés esa riqueza No la tenés asegurada Por vida Un día quebraste Quebró la empresa Te fundiste No, pero Aunque la tengas Aunque la tengas No sabés laburar Pero vos mirá El príncipe Harry Y el otro Son infelices Todo el día Chupando el culo A la vieja esta La reina Y los pibes No son felices El Colorado Cuando pudo Se fue a Nueva York Y le hizo pagar Lo que le hicieron A Lady Di Pero eso no es casual Que los esté haciendo parir Pero el otro Tiene 21 años Pelado 24 El que es rey Que va a ser rey Carlos No, como se llama Alberto El boludo Esto es el orejudo Carlos Un tarado Atómico El otro Degenerado El principito Andrés Viste Todo estúpido Manejado Debajo del bastón De la vieja Y se hacía Lo que la vieja Quería Ah No estás conmigo Te saco la custodia Te saco la plata Te salió El pendejo Me dice Chupa un huevo Escribo un libro Con mi mujer Es la mierda Ese es un hombre Ese tenía que ser rey El otro Viste desfilando Como le pide Como un pájaro Haciendo papel de boludo Por todo el mundo Que buena la serie De Crown Baby Viste Te la muestra Toda acá Si Pero igual Ojo Que Harry También Tiene ventajitas No es que salió A laburar Empezó a mandar currículum No No Tiene ventajitas Pero también Lo ha hecho París con el libro A todos Sí No sé Chicos Medio mi ley Tiene ventajitas Porque se los da la herencia No las quiere Sí La corona Por sí Pero la vieja Los tenía todos Bajo la billetera De ella Pero pasa Siguiendo la línea De lo que vos decías antes La gente que es Multimillonaria Y tiene sus hijos Es raro que lo veas Estudiando Haciendo una carrera Es como Bueno Ya está Ya tengo hecho Para qué me voy a ir a hacer una carrera A ir a hacer A veces tomarme el bon No A veces lo mando De los archi archi Para que no le preguntes Che nena ¿A qué te dedicas? Estudia Pero no estudian Y después no se reciben Ni nada A veces reciben Pero ya saben Que tienen la vida Claro Solucionada O sea No van a empezar Con la pasantía Como hicimos No les preocupa O por ahí sí O por ahí sí No todos son lo mismo Pero bueno No les preocupa No les preocupa No les preocupa El mañana No Y el que no le preocupa El mañana Está muerto hoy Si vos no pensás En qué te va a pasar En la vida Porque Mi hijo Puedo ser millonario Me venía a morir Mira fue una mujer Que tenía un hijo Conmigo Y se dio a todo Y mi hijo Pasa de ser Potentado A ser pobre Y vos tenés que saber Cómo defenderte Claro En la jungla De la calle Yo la admiro a Maggie Porque ellos Porque ellos estaban Con los piqueteros En el pelo El quilombo Los gas Y la cremógeno Me encanta Pero hay pibes Que están pensando En la boludez De dónde me voy Ay ahora Me quedan 15 días Me voy a Roma Ay me voy a conocer New York Si flaco Vos vas a New York Pero si te agarran En el Central Park Te parten el culo Vos vas como turista De vidriera Entonces hay quien se Yo digo Ojo no soy el rey Porque es fracasado Como padre En muchas cosas Pero creo que Si no le das nada Es una mierda Y si le das un poco Más que mucho Lo haces pelota Lo que mejor le podés dar Para mí Es la cultura del trabajo Yo tengo Igual de mis viejos Mi hermano también Somos los dos Contralaburadores Y creo que eso No te lo quita nada La plata La plata a veces Te pudre Se aceptan cuernos Inmoralidades Hay gente que Mujeres que yo las veo Gastar guita Y digo Que inmoral Todo el mundo Te señala como cornuda Que inmoral Y mujeres que no se pueden ir Desde las casas Aunque lo deseen Porque no tienen Esa independencia económica No Entonces Viven un infierno A ver Muchas veces Esas mujeres Estuvieron un acuerdo Con esos maridos De que así iba a ser No, no No es cosa de Hay muchas que nunca Se quisieron enterar No, y hay mujeres Que sufren violencia de género Por ejemplo Llevándolo a ese caso Sí No se pueden ir Tienen que someterse A la violencia de género En las clases altas también Sí O los cuernos Violencia psicológica Sos un inútil No se lo dispara nada O no las dejan trabajar Claro Yo tenía un tío Un tío Alberto No, un tío Vicente Con el que no se podía No te podías levantar de la mesa Hasta que no se levantaba él Claro No podías decir malas palabras Porque te pegamos un cachetazo Él tenía la autoridad De padre padrones Claro A mí no me pasó Porque no me pasó Pero le pasó a los sometidos Hasta que un día Llegó a hacer un viaje Con el yerno Y conoció a una señora Como una nena En el viaje Y pasaron los 15 días Juntos argentinos Juntos Recorriendo Era la amante Que la llevó en el viaje Y la hizo Hasta que le encontraron Un día de casualidad En una casa de tigre Que todo lo que Él había cambiado Al reconstruir su casa Estaba en esa casa Que era la casa del amante Como 30 años Tuve un amante Y era Vos sabés que era el papa Le quedaba chico Casa grande Casa chica en México Es cosa de todos los días De todos los días Son culturas En Colombia No sé En Venezuela Donde podés tener La amante Aceptada por tu mujer Pero este no era La cultura No estaba en México No, tenía La vida Escondida La tenía Escondida Pero claro Y además La negación Todo se sabe Pero nada se dice Claro, de eso no se habla De eso no se habla Todo se sabe Todos sabemos todo Pero mejor no hablar Sigamos por adelante Es terrible Y la vida Pasa al revés Se sabe todo A lo mejor Si el pie viene de droga El padre se trae Teno mango Es más promiscuo Pero la promiscuidad Está hoy en los hijos Yo te digo No sería Un represor fascista Pero a veces Un no puesto a tiempo Yo ahora No tenía por qué contarlo Tengo el tema de mi hija Que se quiere vivir En un lugar Que no me gusta Horrible Bueno, entonces Si no querés Que me vaya a vivir ahí Págame No, pues andá a vivir ahí Claro Hay un momento Donde tenés que pegarte Contra el piso Andá a hacer lo que quieras Pero duele Como padre Claro No creas que no duele Ver a tu hijo Que no puede pagar el alquiler A tu hijo Pero se está haciendo Para la vida ¿Entendés? A lo mejor El día que yo me muera Queda una casa Pero Igual creo que Hablando de esta cosa De la crianza Que es tan difícil ¿No? Criar a nuestros hijos Que no pierdan sus sueños Parece una boludez Pero pone todo por delante Porque no importa Tanto qué plata hay atrás Hay mucha gente Que puede tener Un montón de plata Pero no tiene sueños Y va a ser súper infeliz Andá atrás de tus sueños siempre Que un pendejo Junte Y le digo siempre A mis hijos Traten de juntar plata Pongan 30 mil dólares Y papá Nos ayudan en un crédito Le pago por mes Viste Que se yo Vamos juntos A tener algo Para ustedes Pero No darle Todo Todo Y tomá Andá y metete adentro Porque así Hacés un pelotudo Y sabés Cómo terminan Enganchando una O un vivo Que los vive a los dos Que los vive a los dos Mirá justo Que hablábamos De la casa Se hizo Como una investigación Un promedio De cuántos años Se necesita Para comprar una casa En cada país A eso iba A ver En Bueno El que menos Años necesitabas Por ejemplo Es en Quito 22 años Bogotá 31 años Santiago Chile 40 Bueno Y así sigue La lista En Buenos Aires ¿Saben cuántos años Necesitas Para comprarte una casa? 129 años Bueno Somos la generación Por eso Bavi Está bueno decir eso Pero somos la generación Que no vamos Por lo menos la mía Y la que viene A ser propietarios De una casa De un departamento Porque la economía No lo permite Salvo que te lo regalen Claro Bueno Nada Hay posibilidades Pero así Más Que es diferente A la época De tal vez Los abuelos Exacto No tan lejos Te ibas a los 90 En los 90 Estaban los hipotecarios Habremos sido La última generación Pero ahí se podía Todavía Y en Chile Vos decís 44 años Ok Pero son 44 años Que vos teniendo 25 Los vas viviendo Porque podés por list Sin ir pagando tu casa ¿Entendés? Acá los pibes No se pueden ni pagar La cuota del alquiler Estirar Sí Si podés el alquiler Igualmente estirar la plata ¿Entendés? Si te cansás No tenés un crédito Por lo general Para ir decir Bueno Voy pagando ese crédito Igual hay una cabeza Una cabeza todavía Que no cambiamos Y que en otras partes del mundo El ser dueño de una propiedad No es nada Nosotros tenemos todavía Esto Y que tenés que tener tu casita Pronto Muy pronto Va a haber crédito Cuando se estabilice el dólar Vos decís Eso Claro En el momento Que no haya más inflación La gente pone la guita a trabajar Ahora te dan créditos Tal vez para refaccionar En un momento En la Argentina Había créditos privados Donde vos podías sacar Con la propiedad Como hipoteca Igual que el banco Con un crédito privado Un prestamista Y le pagaba todos los meses Claro Hoy el prestamista Te dice Yo te presto 150 mil dólares Con la inflación que hay Vos me tenés que pagar en pesos Porque además Había que pagar en pesos Salvo un acuerdo Pierdo la plata Cuando me das 150 mil dólares No hay más Pero ahora sí Si hay estabilidad Vuelve el crédito enseguida Sí, sí Los bancos van a abrir Esa es la idea Ojalá En la Argentina Hubo una época En los 50 Que mi tío se compró Dos propiedades de crédito ¿Cómo? Mi tío Sí Que era Director del ferrocarril Era soltero Se compró Una Dos terrenos Un terreno Hizo una casa Alquiló la casa Con lo que le pagaban alquiler Se compró el terreno al lado Un día decaron De pagar el alquiler La familia Ortiz Al 1800 Al 1800 De 3 de febrero 1600 1800 En San Isidro 25 años Sin pagar el alquiler Con la ley de Perón No lo pudieron sacar Pero mientras tanto Los Ortiz con esa plata Se compró a la vuelta Una casa Y cuando les llegó El momento Del desalojo Del desarraigo Tenían la casa impecable Para estrenar Con la guita Que le cagaron a mi tío Así es Ayala No Ortiz Ayala Ayala Y bueno Con la ley de Perón Nadie más invirtió Nadie más compró Nadie más nada Porque él beneficiaba A la Ocupa Al tomador del lote A los Grabois Siempre lo mismo Eso es la hija Lo que yo estoy a encontrar Toda esta Mersa Llevan la receta De los hijos de puta Del 50 Donde Este Regalaban casa Bicicleta Todo Pero costilla tuya No era de Claro Era el estado generoso Que se hace acá Vamos 21 a 49 Ya nos vamos para América La noche a las 11 Con May Estamos en América 11 de la noche En Bastababi América y A24 En los dos canales O sea que No hay excusa Para no verlo Ya están escribiendo Que se están preparando Para verlo Están comiendo Espero que se tienen que variar Para verme Dicen que están cocinando Se bañan Y ya quedan listos Para ver el programa Bueno ¿Qué tenemos? Allá Video 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 La señora Video Video Club Bueno Se entregan los Oscars Chicos Sí Ahora viene Este domingo 10 Se entregan los Oscars ¿Va Will Smith? ¿Va Will Smith? No, no va Will Smith No puede ir No, no Lo superamos por 10 años Sí, no puede No puede El que sí va a ir es Bad Bunny A entregar Un premio El cantante Pero se recontra calentaron En la industria Porque dijeron ¿Qué pasó? ¿Se acabaron los actores? Claro ¿Por qué un cantante? Este que no sabe ni hablar Dicen el cosa Yo una vez Lo vi en Aventura Iba con 5 o 6 guardaespaldas No sé Una cosa espantosa Pero él tiene Ojo, hay que escuchar Porque él tiene un montón de canciones Que él dice Yo sigo haciendo Obviamente que no Pero El Chico del Barro Puerto Rico Lo compras todo A los japoneses Y bueno Si no cuento cuentito A mí lo único que me gusta Es Marca Anthony A mí también Fui a verlo el año pasado ¿Lo fui a ver? ¿A la arena? Sí Ah, yo fui Hermoso ¿No te habré visto? ¿Vos era el que me tocaba por abajo? Sí Ah, Mariana Sí, y a poco fui llegando ¿Vos sabés qué? A la vista de la sábana ¿Vos tenés que te cuente alguna cosa? Cantaba un minuto Están sexy Media hora La luz apagada Se iba a un rincón No sé qué tomaba Pero líquido Tomaba de Tenía tres botellas Rarísimo Y tres vasitos Y ponía en un vasito Ponía en el otro Ponía en el otro Tomaba Y volvía a cantar Pero El 80% de la canción La cantaba el público Porque Ah, bueno Entonces qué onda No está bueno Y el muchacho este Entonces qué va a hacer Él va a presentar Uno de los premios El señor Bad Bunny El que va a cantar Exacto Uno de los presentadores El que va a cantar Es Brian Gosling Es el actor de Barbie Que va a cantar I'm Just Can Que es el único Que es el único Nominado como actor De esa película Y una actriz de reparto América Farrara Pero No está nominada La señorita Margot Robbie Que es la protagonista de Barbie Ni su director Si quieren el jueves Hacemos un poco Un poro de Quién puede llegar a ganar Y cómo viene todo el tema Si les parece Bueno ¿Por plata? Si quieren por plata Acá la tibera La tibera acá Me gustó esa idea Que eres un chivo Dale ¿Te queda algo Adriana? Me encantó A ver sí Viste que te conté El viernes Ya sabemos Reunión con los gobernadores Pensábamos que iban a ir todos Y jugábamos otro pro De a ver quiénes Pegaban el faltazo Y quiénes no Para que eso no pase El gobierno está invitando Dialotes Dicen que van a empezar Primero ponerle Con los patagónicos Después con los de Este El noreste Después De a poco Y que se va a extender Este tipo de reuniones A lo largo de la semana próxima Bueno Para largo La estamos tirando Babi La producción se va a comunicar Con el ganador Del par de entradas ¿Sí? Así que No lo vamos a nombrar al aire La producción Los va a llamar Por teléfono Porque tienen Los contactos de todos Muy bien Ah Sebastián Me dicen por acá Ya está Babi Tenemos ganador de entradas Para ver Era el que cantaba recién El que cantaba recién Sebastián de Villa del Parque Se llevó La centrada para el rique Si ese ganó El mérito no existe No bueno No cantó tan mal No cantó pez Le puso Le puso ¿A vos te quedó algo? No Algo erótico Algo porno Algo así No Ay que feo No Esas cosas no Ay que feo Por favor Pero tenés que aprender Pero tenés que aprender a divertirte Hay que tirar la chancleta A Isa A Isa Ya están echando Ahí va a tener problema Masa La mujer masa Sí Ya le corrieron al que había conseguido que quedara Para limpiarle los pecados Por irregularidades Por irregularidades No cumplir con las responsabilidades que tenían Así que No soy súper rara ¿Qué es esto? Tibuprofeno Ah muy bien Tibuprofeno Si lo sacame lo tomo Cuidalo Babi Cuidalo Que están caros Mirá que se viene el tiempo difícil Yo cuando quiera Cayeron las ventas en las farmacias también Yo cuando quiera visitar la pobreza le llamo Río Uruguay Seguros presenta seguros pensados a su medida Ruz Agro Acompañando al agro con seguros pensados a su medida Para la agroindustria La ganadería Los cultivos El patrimonio de trabajo Y las personas de campo Ruz Agro Especialistas en seguros para los agronegocios Bueno seguimos Seguimos haciendo de calabro Parece señor la nata Que a Johnny Viale lo quieren poner a las 8 de la noche Apa Entendé Más tempranito Más temprano ¿Por qué motivo? El va a las 9 ahora El va a las 9 Y no sé por qué Pero es mejor Mejor horario Más temprano ¿No? Yo lo desconozco Si a él le viene bien Bien ¿Eh? Si a él le viene bien Por eso Por ahí ¿Qué sé yo? ¿Ahí con qué compite? Conmigo No Acá nos ve todo el mundo con streaming Escuchá una cosa Claro es verdad Él es un programa con Es verdad ¿Cómo decían? Feliz domingo Hecho con amor Un programa de Hecho con Bueno estás muy linda Maru Capello Ay muchas gracias Muy amable Sí Combinada Te sienta muy bien el color Es el color Levante ¿A vos qué color trajiste el otro día? Que te quedaba muy bien Uno verde te gustó Verde Y vos así estás muy bien No me dijiste nada ¿Te vas a pasar? Te das un solero Que un oyente Un solero Un televidente Amo la prueba Cuando me viniste a hablar Te sacó una foto Yo no llegué a ver eso Pero él sí Sí El vestidito que casi se ve Es con el cote Con lo que uno tiene No pero no es Con la altura No tiene el cote Pero cuando me agaché Ella tiene La joroba La joroba Le hace que le tire el elástico Ay No ella es muy bella Es bien Con esos vestiditos No me pongo corpiño A vos no me gusta hacer el elástico Ya no expliqué nada Babi ¿A vos te gusta este Que lo compré en la sala? ¿No te compras? La camperita de mí ¿No te gusta Gabi? ¿Vos sabés que sufre? Estás un modelito de la salada ¿Qué problema tenés Con la pobreza? Sos en blanco y negro ¿Vos sabés que sos en blanco y negro? Me deprimí Te digo una cosa Me deprimí No, no, no Ese gorro El asunto es que Te hay que sacar el muro Con ese gorro De leopardo cagado a trompadas Muerto a trompadas Ah, qué linda eso Bueno, chau Hasta mañana Chau Gabi Hasta mañana Suerte